que va a tener a dos equipos con marca de tres victorias y un descalabro. Les saludo con todo el equipo de comentaristas, junto con José Pablo Coello. ¿Cómo estás, mi querido José Pablo? Bienvenido a esta transmisión. Gracias, gracias, Arturo. Igualmente, un saludo a la gente que nos sigue y que está muy pendiente de lo que pasa en la LFA. Para mí es un gusto compartir micrófonos y esta transmisión contigo, Arturo, y, por supuesto, con el coach Joaquín Castillo en un duelo que revista una enorme importancia justo antes de la semana de descanso que se da a la mitad del calendario y que le permitirá al ganador de este duelo separarse y meterse dentro de ese grupo que aspira a entrar directamente a la postemporada y asegurar su boleto muy pronto. Así es, y también le damos la bienvenida a Joaquín Castillo en este partido clave para ambos equipos, como bien menciona José Pablo, porque de aquí es tratar de posicionarte primero en una semana de descanso hacia los play-offs y estos dos equipos seguramente van a estar buscando hacerse de ese criterio de desempate. José Pablo, Arturo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes y queridos amigos, queridos amigos, por supuesto, el llevarles a sus hogares este partido que va a resultar muy emocionante. Dos grandes representantes de la zona norte de este país, los dos están con tres ganados, un perdido. El único juego que han perdido los dos ha sido contra los Reds de la Ciudad de México. Así es que no se vayan, acompáñenos, que por supuesto que va a estar mejor que el de anoche este partido. Sí, anoche nos tocó una paliza por parte de los Galgos ante los Gallos Negros, pero ha estado muy interesante, José Pablo, la campaña, grandes partidos, duelos apretados y evidentemente muy buen nivel de juego el que nos ha dejado ver la LFA en este 2023. De acuerdo, y se presenta Arturo, Joaquín, un programa muy interesante para lo que vendrá en la segunda mitad que arrancará dentro de un par de semanas luego de la semana de descanso. Este es el comparativo entre los dos mariscales de campo. Erick Niño, que poco a poco ha ido incrementando su efectividad, ha tenido dos muy buenas actuaciones en las semanas 3 y 4 y se ha afianzado como titular con ocho de touchdown y dos intercepciones. Y, por supuesto, el caso de Shelton Epler, el mariscal de campo del equipo de fundidores de Monterrey. Pero decía yo, por supuesto, Caudillos, que es una auténtica planadora, Reds, que solamente tiene una derrota y después quedará el ganador de este encuentro en un grupo en donde, por supuesto, se ubica Galgos, se ubica Reyes y me parece que Raptors. Estamos hablando de que hay por ahí de siete equipos, que son los que se perfilan para pelear por esos seis boletos, mientras que Mexicas, Jefes y Gallos se han quedado un poco atrás, por lo cual, insisto, el resultado de este partido puede terminar siendo fundamental pensando en la recta final. Mientras vemos al grupo de oficiales, Arturo, Joaquín, que hoy estarán tratando de llevar a buen término este muy interesante enfrentamiento. Sí, Olaf Salmorán será el referee de este partido. Y le damos la bienvenida también a través de TNC Deportes a toda la gente que nos sigue en televisión, en las distintas plataformas, en las distintas frecuencias que se suman a este partido. Y es que, Joaquín, nadie se quiere perder. El primer lunes por la noche en la historia de la LFA y creo que es una gran oportunidad para mostrar el nivel de juego, para ver a dos grandes equipos y que además... Hay que olvidar que estos equipos, independientemente de la gran cantidad de juegos que han tenido desde la segunda campaña que existe de la LFA, hay muchas cosas en esta rivalidad Monterrey-Saltillo que siempre están a flor de piel. Sí, sin duda. Y como decía yo, grandes representantes de la zona norte, que sin duda se está dominando el fútbol americano, nuestro país, por varios años. Así es que hoy veremos a dos equipos, como decíamos, bien coachados. Sin duda, el gran Cacho estará coachando al equipo de fundidores, lo ha llevado a buen camino. El año pasado fueron campeonatos de la LFA, tienen un equipo muy competitivo. Vamos a ver, ahora, como decía yo, han tenido un tropiezo importante los dos equipos frente a los Reds. Pero ahorita que hablaba José Pablo de los corebacks, fíjate, cierto Nepler, el coreback de fundidores, dentro de la lista de los mejores corebacks de la LFA, está en el segundo lugar, atrásito de Boykin, el coreback de Galgos. Pero en lo que se refiere a pases completos, es superior la marca de Nepler que de Boykin. Boykin lo supera en yardas ganadas. Así es que vamos a ver los mejores corebacks de la liga el día de hoy, manejando el equipo de fundidores. Además, hay algo interesante, José Pablo, porque el ratio de touchdowns por intercepciones que tiene Erick Niño es de 4 a 1. Y eso creo que la efectividad es lo que siempre buscas. Tener touchdowns, no cometer errores. Y eso es lo que ha catapultado esta ofensiva, que no es tan explosiva. Tienen cuatro corredores que van por comité con muy buen talento, pero ninguno de ellos realmente se destaca en cuanto al ataque terrestre. Es decir, es un equipo, entre comillas, sobrio, pero que tú conoces muy bien al coordinador ofensivo de este equipo. Carlos Rosado ha tratado de mantener las cosas muy simples, pero muy eficientes. De acuerdo. Y creo que Carlos y su filosofía ofensiva terminan buscando ser consistentes. Más allá de las circunstancias del partido, que en ocasiones, digamos, que no han sido sencillas, Carlos mantiene esa obsesión, diría yo, porque el ataque terrestre forme parte de la estrategia ofensiva durante los cuatro cuartos. Y que ha terminado pasando, sobre todo en semanas recientes, que una vez que arranca la segunda mitad, que la defensa rival empieza a sentir los estragos del esfuerzo de los primeros 30 minutos, es mucho más efectiva la ofensiva de Dinos. Los acarreos empiezan a generar más yardas. Y ahí es cuando también este grupo, que por cierto son muy avividosos, muy rápidos de receptores que tiene a su disposición Erick Niño, empiezan a encontrar mayores espacios. Pero todo esto me parece que es fruto de una estrategia que Carlos y, por supuesto, el entrenador en jefe, Javier Adame, tienen perfectamente clara y que se han empeñado en no abandonar. Y creo que en esa consistencia podemos explicar buena parte del éxito que ha tenido en semanas recientes el equipo de Dinos. Que ha tenido tres victorias de manera consecutiva ante estos fundidores. No ha podido ganarle el coach Carlos Strebel, el coach Cacho, justamente este rival. Y hoy quiere hacerlo. Le hemos platicado en la semana de esta posibilidad. Y creo que es una de las grandes motivaciones que él tiene para hacerlo en el mejor escenario, en un juego de horario estelar. Vamos a ver cómo aparece el equipo de Monterrey cuando ahí está la ceremonia del volado. Sí, hablando de los corredores de los dos equipos, comentaba yo con Arturo antes de empezar la transmisión que no aparecía ninguno de los corredores de los Dinos en los primeros 10 running backs de la liga. Y por otro lado, el equipo de fundidores aparece en dos, que son Calzon City y McAllister. Pero bueno, y me extraña, ¿no? Ahorita que vemos a Kojoluma, número uno, al corredor de los Dinos, que no aparezca dentro de estos 10 mejores. Sí, ahí estaba precisamente en el momento del volado para elegir por parte de fundidores Shelton Eppler, que es el jugador más valioso, José Pablo. Y eso, independientemente que los números no lo estén cobijando tanto este año, ya lo decías, nueve pases de touchdown, cuatro intercepciones. Pero es el MVP, ¿sabes de la peligrosidad que puede representar un jugador de este calibre? Sí, y al final del camino, bueno, pues sufrieron un tropiezo, esa derrota de la que ya hablaba Joaquín, frente a Reds, que es el equipo que ha sido capaz de vencer a estos dos pesos completos de la LFA. Pero son un equipo muy sólido, muy bien dirigidos. Y bueno, pues se conocen, han disputado a lo largo de esta larga trayectoria ya de la LFA, un total de ocho enfrentamientos, como ustedes ya señalaban. Dinos ha tenido la supremacía en fechas recientes, pero antes de ello, pues era una rivalidad, o sigue siéndola, una rivalidad muy pareja, muy equilibrada. Y es, sin duda, esta una fecha especial. Un gusto poder estar con ustedes el primer lunes por la noche y justo antes de que venga una semana de descanso, que me parece que es una buena idea. Claro, está por la semana mayor, pero también porque es un calendario exigente y en muchos sentidos eso permitirá que los equipos recuperen a algunos hombres que puedan estar ausentes, tomen vuelo para lo que será un cierre de temporada que sucederá muy rápido y que pronto nos tendrá ya con los seis clasificados a los playoffs. Sí, ahí está parte de la defensiva que tienen estos dinos, que tienen una frontal con Jadier Cesar, líder en capturas dentro de la liga, y que realmente es temible, además de lo que puede hacer el cuerpo de linebackers con Víctor Sánchez, que también de los que llegó sólidos, y Sergio Chafino, campeón en la CFL, entre otros jugadores que realmente son de gran impacto dentro de este equipo. Así que, ¿qué les parece si vamos y recordamos quién hidrata a la LFA en esta temporada? ¿Qué tal Joaquín, para que andemos bien hidratados? Ahorita ya nos van a mandar aquí también, porque hace calorcito. Espero que nos hagan, que nos hagan caso. Exacto, exacto. Pero bueno, prácticamente todo listo para que pueda iniciar este partido de José Pablo. Así que, ahí está la ofensiva de los fundidores. Bueno, pues, de acuerdo, es una ofensiva que ha tenido buenas actuaciones hasta ahora en esta campaña, una de las más productivas, llegando a este enfrentamiento con 108 puntos solamente atrás de Caudillos después de las primeras cuatro semanas, y ese será uno de los retos más importantes con los que tenga que lidiar hoy el equipo de casa. Los dinos que reciben la visita de sus vecinos en la región norte del país, los fundidores en un vuelo del que se ha venido hablando con insistencia durante toda esta semana, un partido de alto voltaje de dos equipos importantes que aspiran a llegar lejos, y que hay que decirlo con toda claridad, pues no se quieren mucho, y será sin duda un partido muy atractivo que cumpla con todas esas expectativas que se han venido generando a lo largo de la semana. Por lo pronto ya está Gabriel Gallinas listo para poner en marcha este, que es el primer lunes por la noche en la historia de la LFA. Sí, nos espera una gran, gran noche. Síganos, escríbanos, arroba LFA Mex, a través de Twitter, de Instagram, de en Facebook como Liga de Fútbol Americano Profesional LFA, y por supuesto también a través de TikTok, para que estén en sintonía con todo lo que hay alrededor de la LFA, y ya prácticamente todo listo para que pueda iniciar este partido en la fecha y hora pactada, en un gran clásico que, bueno, pues hay mucha rivalidad, y ya estábamos platicando de los detonantes que han ido, ¿no?, tanto en marcadores, la ocasión que Chad Johnson le dijo que no a los dinos cuando iba a jugar con los de Saltillo, y dijo, prefiero irme con los fundidores, entre muchas otras cosas que han ido forjando, pues, esta rivalidad. Así que todo listo, José Pablo, adelante con la transmisión, la narración de lo que será este compromiso. Esto es la LFA, y nos la vamos a pasar extraordinario en esta noche. Bueno, pues de la pierna izquierda, muy poderosa, por cierto, de Gabriel Ballinas, está lista para que en cuanto los oficiales le den la señal, se ponga en marcha este duelo. Todo listo, último enfrentamiento de la semana 5 de la temporada Betrigal de la LFA. Así que Ballinas se prepara, y arranca entonces el duelo. Tinos contra fundidores, aquí la patada de salida. Ballinas, como de costumbre, poniendo el balón fuera de la zona de anotación, tiene una pierna poderosísima este número 30 del equipo de Saltillo. Bueno, como comentábamos, este equipo que abre con la primera ofensiva, que es el equipo de fundidores, cuenta con un excelente backfield. Encabezado por este su quarterback, un jugador que viene de allá de la Unión Americana, uno de los extranjeros que están en la liga, y que además le ha dado mucha fuerza a este gran equipo ofensivo, que es el de los fundidores, con una línea ofensiva impresionante, una línea ofensiva muy grande, como normalmente nos tienen acostumbrados los equipos del norte. Así es que, no lo fui a la vista, Epler, ese que veré ustedes. Aaron McAllister, el corredor atrás, le van a entregar, corre por el lado izquierdo, buen trabajo de la defensa que baja, hace la jugada, pérdida de dos chardas, el primero en llegar para realizar la taclada, Reginald Kinnett, será segunda y 12. Es una defensiva, Joaquín, también que reacciona muy rápido, ¿no?, entre la frontal, pero también el cuerpo de los linebackers hace una muy buena labor. Sí, trataron de correr por fuera, yo creo que lo mejor que tiene Dinos me da la impresión de la defensiva, sin duda. Por lo pronto, es segunda oportunidad y larga, 12 por avanzar. Epler, el mariscal de campo, coloca dos receptores en cada lado de la formación, uno de ellos, Torrent Justice en movimiento. Tiempo para el coreback, ahora se le termina, capturado atrás de la línea, Demetrius Harris, aparece con la primera captura del duelo, va a ser tercera y 15, por lo pronto, Arturo, la defensa de Dinos imponiendo condiciones. Es una gran defensiva, ahí vemos el trabajo, cómo puede desalojar y de inmediato acorralan para evitar que pueda salir de la bolsa de protección y conseguir esta taclada. Así que la defensiva de los Dinos poniendo el sello de la casa es tercera y largo. Veremos qué tanto deciden arriesgar los fundidores, metidos adentro de su propia yarda, 20 en tercera y 15. Epler coloca un receptor en movimiento, presión de 4. Epler, el pase, es al centro del campo, va a ser completo, pero se va a quedar muy lejos de la posibilidad de conseguir el primer 10. Se recuperó por ahí algunas de las yardas que habían perdido, pero me parece que no le va a alcanzar y en esta zona del campo no hay mucho que pensar, fundidores, va a tener que despejar. Sí, el pase perfecto, atacando la zona frontal, enfrentito a los linebackers, una defensiva de zona, llegando antes de la cobertura y no consiguen mover las cadenas. Así es que última oportunidad y a despejar. Le faltó poco más de una yarda después de la buena jugada en defensa. Tres y para afuera. ¡Uy, malísimo el centro! Al final siempre entra de una patada al balón, que estaba sobre el treno de juego, y esto va a dejar a Dinos en una estupenda posición de terreno, me parece, Joaquín, que el centro no consigue levantar el oboe del centro largo, y este sale rodando y le pone las cosas muy complicadas al pateador. Sí, han sido de los problemas que hemos visto durante varios partidos en esta liga. Los equipos especiales en particular, los dos pateos, el de despeje y el de gol de campo, y aquí lo vimos claramente. Bueno, pues muy temprano le llega una muy buena oportunidad a Dinos. La semana pasada fue una historia similar en el duendo frente a Gallos. En equipos especiales, Dinos aprovechó equivocaciones del rival, se fue al frente con 10 puntos que llegaron muy rápido, y a partir de ahí, Arturo tomaron el mando del encuentro. Sí, y no le puedes dar oportunidades de estas, ¿no?, al equipo de los Dinos arrancar una serie ofensiva en la yarda 12 del rival. Es prácticamente ya ponerte 7 puntos en el marcador. Vamos a ver cómo ejecuta el ataque de Eric Niño. Están partiendo de la yarda 12 del rival en zona roja. Uy, por ahí pedían una salida en falso. Ya llegaron los silbatazos, ya se acercan los oficiales, y estas serán 5 yardas de regalo de parte de Dinos para fundidores, por lo cual será entonces primera oportunidad, pero ahora 15 por abajo. Están con un baffer muy interesante el equipo de Dinos, ¿eh? Además de Niño, está del lado derecho, o estaba colocado del lado derecho, Emilio Fernández, el número 23, y del lado izquierdo, Omar Cojolón. Dos excelentes jugadores que han dado grandes juegos en esta liga. Es el engaño con Fernández, va a la yugular, el pase va a ser incompleto. Parecía estar abierto y pedía el balón ahí al fondo de la zona de anotación. James Oqueque vendrá segunda, pero fue un pase bastante poco preciso por parte de Niño. Sí, parecía que había una infracción ahí sobre Oqueque, al menos un pequeño contacto que era lo que se quejaba el receptor que viene del equipo de Dosseldorf, de las Panteras, pero no hay infracción en el terno de juego, así que será otra vez situación de largo yardaje. En esta ocasión entra Julio César, Covarrubias, corredor muy rápido, colocándose al lado derecho de Erick Niño, que manda una la cerrada y tres receptores. La entrega, Covarrubias busca atacar el hueco, consigue por ahí sacar tres o cuatro yardas, cruzca la 15, pero pues vendrá tercera y largo por ahí de 12 por avanzar. Paradinos, el castigo condicionó esta serie ofensiva que partió adentro de la 15 el rival. Sí, un equipo que acostumbra a cambiar corredores durante el partido, siguiendo el sistema de jugadas de opción carrera-pase. Normalmente manda lo mismo con ambos corredores, o sea, no hay mucho cambio cuando entra uno o entra el otro. Ahora es Cojolum, quien está a un costado del mariscal de campo. Otra vez tres receptores. Hay tiempo para Niño, el pase a la zona de la notación. ¡Costa! ¡Dinos pega primero! El Timion Cosa aparece entre dos defensivos, aguanta el golpe y tiene la notación. 6 por 0, Arturo Carlos, la ventaja para Dinos, que aprovecha perfectamente la posición de terreno en la que inició esta ofensiva. Ahí está la quinta recepción en la campaña para Touchdown por parte de Gross, y esto es un golpe durísimo, sobre todo anímicamente para los fundidores, y parecía que después del castigo, del acarreo que no les había dado mucho, se iba a complicar la serie, pero el brazo de Niño es tremendo. Noveno pase en la campaña para las diagonales. El balazo de Eric Niño y Dinos, después de poco menos de tres minutos, está adelante la patada por parte de Ballina. Es buena y de esta manera, el equipo de Dinos, aquí tenemos la reiteración, perfecta. Ahora en medio de los dos postes, 7 a 0, gran inicio para el equipo de casa, que está ganándole a fundidores, aprovechando una equivocación en equipos especiales del cuadro de Monterrey. Además, Joaquín, los Dinos no eran favoritos en este partido. Así es. A través de Ben Regal, que ustedes pueden jugar, fundidores era favorito por 3 puntos y medio, 44 los totales, a los que fueron con los Dinos. Ahí está el factor sorpresa, hasta el momento, es muy temprano en el partido. Sí, muy temprano, pero tampoco puedes tener este tipo de problemas, sobre todo cuando inicia el partido, tu primera ofensiva, aunque no puedes conseguir mover las cadenas, pero no puedes cometer un error de este tamaño, cuando lees la oportunidad al equipo contrario, de tener la pelota dentro de tu campo, y además dentro de la llarda 25, para conseguir puntos. Acá viene con la patada de salida, el equipo de Dinos a través de Gabriel Ballinas, la anterior la puso de aire, fuera de la zona de anotación, y acá la misma historia, así que partirá de la 25, el nuevo intento ofensivo por parte de fundidores, demostré que está obligado a remar contra la corriente. Bueno, aquí inicia nuevamente la segunda ofensiva de fundidores, como decíamos, un equipo que me da la impresión, un equipo explosivo, Arturo, como decíamos, con dos buenos corredores, tres excelentes receptores, y además al segundo mejor coreback de la liga. Sí, realmente con muy buen talento en este equipo, en ese sentido, pero que además, cuando le das esa separación, en el protagonismo, muchas veces te encargas de llevar siempre a un corredor, y aquí la fórmula es bastante efectiva. intentan llevar el balón por tierra, y en este acarreo empiezan a calentar por ahí los ánimos. Después de este intento de carrera por parte de Brandon Calzón City, vendrá entonces segunda y largo para el equipo de Monterrey. Y que también ha ido recuperando su carrera después de esa labor que tuvo con los auténticos tigres, ha encontrado una buena oportunidad acá con los fundidores, y por eso está en la rotación con McAllister. Un par de receptores a cada costado en la formación. Segunda oportunidad y nueve por avanzar. Epperbein al aire. Él le va a terminar el tiempo. Alcanza a salir, pero después viene la detención prácticamente de inmediato. Entre otros, por ahí levanta la mano, y aparece José Humberto Paniagua para hacer la jugada. Y bueno, pues nuevamente, Joaquín va a tener que encontrar tercera y muy largo fundidores, tal como en la serie ofensiva anterior. Sí, me da la impresión de que tiempo tuvo. Aquí el problema es que la cobertura fue muy buena, no pudo encontrar ningún receptor, y como decíamos, normalmente están mandando al corredor de escape, pero aquí no lo hizo en esta jugada anterior, por lo tanto no tenía ningún receptor cerca de él para poder salir del compromiso. No pierdan de vista Chaterio, y se hizo el número 94. Una pesadilla para los mariscales de campo rivales. Cinco en el error de la jugada, hay confusión en la ofensiva, se le está acabando el tiempo a Epler, y va a ser, me parece, en este momento, con los silbatazos necesarios que se pida, un tiempo fuera. Se dieron cuenta Arturo, en la banda que se terminaría el reloj de jugada, y en lugar de perder cinco yardas, prefieren pedir su primer tiempo fuera de esta primera mitad. Sí, no se puede dar el lujo, fundidores, de estar en situaciones de largo yardaje, la serie anterior, eso obligó a que tuvieran que despejar, porque se quedaron cortos del primer down, y aquí otra vez sufriendo un poco fundidores, que tiene que ir tomando con calma las cosas, pero caminar, creo que eso será clave, ir avanzando en ese sentido. Vamos a una pausa, y regresamos a Saltillo, en este duelo de lunes por la noche, de la LFA. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco, les recomiendo la póliza de Medimex, porque es la primer póliza de gastos médicos, con cero deducible, porque yo, ya me protejo con Medimex, protégete. De regreso en este partido, siete por cero, están ganando los fundidores, segunda serie, que tiene el equipo de Monterrey, los dinos adelante, siete por cero en este partido, Joaquín Castillo, José Pablo Coello, en la narración, y un servidor, Arturo Carlos, para seguir disfrutando este partido, escríbanos a arroba LFA Mex, a través de las redes sociales, por Twitter, y por supuesto, arroba José Pablo Coello en Twitter, arroba Coach Joaquín, y arroba Arturo Carlos, para atender todos sus mensajes. Bueno, pues es tercera oportunidad de nuevo, y poquito más de nueve yardas por avanzar. Aire al aire, Epler, otra vez en problema, sale en movimiento, ahora tira, y el paso va a ser incompleto, está vencido el defensivo, no hay pañuelo en la jugada, y le van a castigar al equipo de dinos, por haberse burlado al final, me parece, con un taunting, aquí vamos a ver la repetición. Sí, o sea, muy buen trabajo por parte de Epler, cuando ve que lo presionan cuatro, y no tiene por ningún lado, donde poder lanzar la pelota, él decide correr hacia el lado derecho, para darse un poquito más de tiempo, pero la convertida era muy buena, y vamos a ver el pañuelo. En bola muerta. En bola muerta. Actitud antideportiva, de dinos. Un error costosísimo, aquí en Arturo, habían detenido al rival, en caja de siete, y esto les permite, mantener la posesión, y de alguna manera, tener la oportunidad, de cambiar el momento del partido, que estaba completamente cargado, del lado del equipo de Saltillo. Es que el contacto fue perfecto, por parte de Pulido, el problema es el taunting, es amedrentar al rival, que ahí estaba Adrián Martínez, en algo innecesario. Totalmente, totalmente innecesario, no es posible que jugadores, ya de esta calidad, pues, tener este tipo de, de composturas, ya habían parado al equipo, de pundidores, como decía José Pablo, largo yardaje, en tercera oportunidad, y finalmente, mueven las cadenas, en base a este castigo. Pues vaya, la jugada, en donde más yarda, suma pundidores, es esta, a través de una infracción, cuando había terminado ya, la tercera oportunidad, y tienen ahora, primero y diez, adelantito de la cuarenta, Hepler, con tiempo, el pase, para uno de sus corredores, que cruzaba por ahí el campo, va a sacar cerca de cinco yardas, era finalmente, Tavarius Batiste, este receptor, número cuatro, y vendrá entonces, segunda oportunidad y corta. Hay otro pañuelo, que voló al final de la jugada, y los oficiales, tratando con Olaf, de mantener la cosa tranquila, porque se puede descontrolar, este partido, Joaquín. Me da la impresión, de que tardó mucho, en lanzar la pelota, a Batiste, su receptor. Bola muerta. O sea, lo tenía enfrente de él, exactamente, cuando, cuando le podía haber lanzado la pelota, y le hubiera dado la oportunidad, por lo menos, de que el corredor, buscara por dónde, por dónde, por dónde, ahí está el castigo, José Pablo. La misma historia, ahora es Jordan Barrett, el culpable, en jugadas consecutivas, actitud antideportiva, y así, gracias a estas treinta yardas, Arturo, el equipo de fundidores, cruza por primera vez, medio campo en el equipo. No puede regalar, este tipo de circunstancias, en un partido, digo, es muy temprano, pero de cualquier manera. Brandon Canzonsit es el corredor, Epper pone un hombre en movimiento, van a ir por tierra, la entrega, y nada. Por ahora, en las trincheras, siendo superior, la defensa de Dinos, a la línea ofensiva, de la que hablábamos, al inicio, de parte de fundidores, Joaquín. Sí, sin duda, hasta el momento, ha dominado, la línea frontal, los defensivos, del equipo de Dinos, como decíamos, yo creo que tienen, grandes jugadores, allá al frente, así que, después de este acarreo, que no deja prácticamente nada, segundo oportunidad, y poquito más de 10 por avanzar, Epper se queda solamente, con un corredor atrás, manda triplets al lado izquierdo, tres receptores, muy cerca cada uno, de sus compañeros, ya se allá voltea Epper, en el pase, un poco interceptado, después pasa en medio, de sus dos compañeros, y de esta manera, llegamos otra vez, a una tercera y largo, para el equipo de Monterrey. Y aquí es una situación, en la cual tiene que tener, la tranquilidad, a Shelton Epper, me parece que, sabe que hay jugadores, muy peligrosos, que puede evitar, el entregar el balón, pero también tiene que ser, muy certero, en este tipo de circunstancias, para buscar ventanas, donde sus receptores, realmente estén abiertos, y no ponerla en el tráfico. Si aquí hubo algún error, había dos jugadores, dos receptores, en la misma zona, inclusive, al que le pegó la pelota, ni siquiera sabía, si iba el pase a él. Tercer oportunidad, y 10 yardas por avanzar, cuatro receptores, viene la carga, Epper, alcanza a soltar, pase largo, pero no alcanza a encontrar, a receptores, se quejaba, de un contacto, con varios, no hay pañuelo, cuarta oportunidad, ya veremos, que decide, Carlos Treve, porque me parece, que está lejos, Arturo, para un intento de gol de campo. Sí, todavía muy complicado, para Ricardo Aguilar, buscar un intento de gol de campo, que lo hemos visto, con anterioridad, conectar, pero aquí sería, de más de 60 yardas, así que, creo que innecesario, tan temprano, todavía en el partido. Sí, tenía la zona de gancho, perdón, un receptor totalmente abierto, le podría haber dado, la oportunidad, de mover las cadenas, no lo hacen así, así es que ahora, se la van a jugar, en última oportunidad. Va a venir el pateador de la espeja, para dejar de encajonar, al equipo de Dinos, la recepción libre, sobre la yarda 5, y desde ahí, partirá una nueva ofensiva, del equipo de Saltillo, no quiso ser que Enrique Barbosa, arriesgar, levantó la mano, pero, ahora la ofensiva de Saltillo, enfrenta un reto importante, estando encajonados, frente a una que es, la de fundidores, una defensa sólida y agresiva. Vamos a ver, perdón, yo dije, bueno, se la está jugando tan rápido, lo que pasa es que no se veía, el pateador aquí, en nuestra pantalla. hay algo interesante, José Pablo Joaquín, lo que hace Sergio Barbosa, primero, rorro filiando el balón, dentro de la yarda 5, de que bote, y que a ver si se puede meter, y la otra es, trata, de evitar, este tipo de circunstancias, que el defensivo, en este caso, el especialista del patear, llegue y le da como, una sobada en el casco, como de camaradería, pero que también, se puede malinterpretar, porque puede decir, mira lo que acabas de hacer, en el niño, con un corredor atrás, la entrega para él, tratando de salir de zona comprometida, pero no hay casi nada, buena reacción defensiva, para detener prácticamente, al llegar a la línea de golpeo, a Marra de Cojolun, que, consigue solo entonces, una yarda segunda y larga. Sí, la intención de los dos equipos, es para la carrera de ambos, esa es la tarea, de las defensas, y obligar a los corebacks, a ganar el partido pasando, y hasta ahorita, se han cerrado, las líneas defensivas, no han permitido, absolutamente nada, a los corredores. Así que, segunda y poquito menos, de 10 por avanzar, tiene la carga, la entrega, para ir por tierra, Cojolun, ya encontró el hueco, corto hacia el centro, o sigue un buen acarreo, se va a quedar, por ahí, a yarda, yarda y media, del primer 10, vendrá tercera oportunidad, cuando nos acercamos, a la mitad de este primer cuarto. Y muy bien, mandada la jugada, porque tienes, bloqueo de trampa, además aprovechas, el bunch del lado derecho, con tres receptores, para que aproveches, esos bloqueos, y le das el balón también, pues a tu jugador, más confiable, en el backfield, con la experiencia, que tiene Cojolun, para evitar cualquier entrega, de balón, en esta zona, del terreno de juego. Y aprovechar el bloqueo de sema, ahora aquí, el corredor, tiene la opción, de saber por donde corres, y por fuera o por dentro, dependiendo del bloqueo, lo hace, se corta por dentro, porque los jugadores, de fundidores, no permitieron, que pudiera correr por fuera, así es que una, primero una gran jugada ofensiva, pero también la tacleada, del safety, que bajó rápidamente, a no permitirle, muchas yardas más. Y vino otra, infracción, ahora de fundidores, actitud antideportiva, y con ello, tiene el primero de 10 dinos, y salen de zona comprometida, le devuelven el favor, al equipo de Saltillo, en primera oportunidad, niño, con el engaño, sale hacia adelante, escala muy bien la bolsa, pero después, tira un pase, Coach Castillo, con demasiada fuerza, para la distancia, que lo separaba, de su posible receptor. Si fuera, y le cambió la dirección, a la que iba volteando el receptor, y te imaginas, había, había mucho pasto, enfrente del hombre, que pudiera haber atrapado, esta pelota, o sea, le hubiera dado, una gran ganancia de yardas, porque estaba muy solo. Aquí lo vamos a ver nuevamente, aquí viene el engaño, y vean, vean, cuánta gente había enfrente de él, no había nadie, el pase fue demasiado atrasado, y además fuerte, como decía José Pablo. Bueno, falla en la ejecución, por ahí en la trayectoria, hubo un contacto con uno de los defensivos, y eso quizás le rompió la coordinación, a Eric Niño, con el hombre al que buscaba, en la trayectoria, en movimiento, el número cuatro, James Oqueque, pero, el pase es atrás, y hay espacio, y allá va, el muy veloz, Marco Hollum, cruza la cuarenta, hasta la cuarenta y tres, cruzamos la mitad del primer cuarto, y ya Dino se acerca también, a la mitad del terreno de juego, buscando cruzar a territorio rival. Sí, y eso, creo que el ritmo también, es muy importante, de lo que puede tener, Carlos Rosado, con esta ofensiva, le sabe dar esa oportunidad, de establecer la ofensiva, extender la serie, y darle oportunidades, a niños, que realmente le genere esto, y pocas situaciones, complicadas a su ofensiva. Primera oportunidad, diez por avanzar, desde la cuarenta y dos, van por tierra, y ahora sí, la reacción es correcta, por parte de la línea defensiva, la entrega fue para, Emilio Fernández, el corpulento, número veintitrés, corredor de bola, pierde yardas, y vendrá segundo y lado. Sí, gran trabajo, ahí de Darius Allen, ese número catorce, que ven ustedes, cerró totalmente el hueco, no permitió, que lo bloquearon, ni siquiera lo desalojaron, hacia atrás, por lo tanto, no tuvo ninguna oportunidad, el corredor. Entonces, es segunda oportunidad, Niño, el mariscal de campo, con Cojolum, a un costado, Martínez al otro, y hay movimientos, y como sucede, con frecuencia, y señalamientos, de ambos lados, de la línea de golpeo, veremos qué dice nuestro oficial, le parece que será salida en falso, en contra de Dinos. Falso arranque, 74, ofensivo, 5, es de Ramiro Pruneda, y el error, que reacción ante el movimiento de la defensiva, él se debió quedar quieto, hasta que saliera la jugada, o que hubiese el contacto, por parte de los rivales. Demasiados castigos, en este arranque del partido. De acuerdo, muchas infracciones, algunas, errores, por distracciones, imperdonables, como, las conductas antideportivas, otras equivocaciones, que se dan al calor de la batalla, pero sí, por ahora, un duelo muy entrecortado, por los castigos, de segunda y largo, Niño obligado a ir al aire, tiene presión, otra vez, escala bien la bolsa, suelta un bombazo, buscando la velocidad, de su receptor, James Cotip, que estaba bien cubierto, a mí me da la impresión, de que Niño, ni estaba bien parado, ni nunca tuvo mucha confianza, de poder encontrar desmarcado aquí. Sí, de las pocas ocasiones, que han mandado disparos, los fundidores, les dio resultado, aquí lo vamos a ver, atacan con 5, pero tuvo tiempo, o sea, creo que se precipita aquí, Niño, y le hace el pase demasiado largo. Bueno, pues es tercera oportunidad y largo, después de la infracción, segunda oportunidad y 16, el pase incompleto, y ahora en tercera, se queda Omar Cojolum, como el corredor atrás, quizás para salir, como una opción en el escape, ahora lo hace, presión de 4, Niño, el pase va a ser al centro, va a ser completo, pero, se va a quedar, cuando menos, 2 a 5 yardas, de la marca del primer 10, Don Tavion Cross, no va a llegar, a mover las cadenas, le da un poco más de espacio, al pateador de despeje, para tratar, de ganar la batalla, por la posición de terreno, y buscar encajonar a fundidores. al menos, al menos han podido mover la pelota, en respuesta, a lo que hizo fundidores, y ahora van a estar los de Monterrey, un poco encerrados, al menos buscando, dejarlos dentro de la yarda 20, pero, efectivo, en ese sentido, la defensiva, que buscaron con la maniobra, tratar de confundir, a la línea ofensiva, que aguanta bien, pero no pudo ir profundo, porque estaba la cobertura de zona, por parte de fundidores. ¡Uy, malo el centro! Y vean lo que tiene que hacer, qué clase de jugada, acabamos de ver en equipos especiales, por parte del pateador de Dinos, salvando la tarde, Gabriel Ballinas, y otra vez, Roch Castillo, lo que hemos venido platicando, los problemas en equipos especiales, ya fundidores, entregó un balón, en lo profundo, en su propio campo, y aquí, milagrosamente, Gabriel Ballinas, alcanza a recoger el balón, y a meter una patada, excepcional. Sí, lo que decíamos, son de los grandes problemas que se están suscitando en la mitad, pues, de la temporada de la liga, los equipos especiales, no sé si haya, o haya falta de algunos coaches, de los pateadores, del centro largo, en fin, pero bueno, esos son los grandes problemas que hemos visto en la liga LFA. Bueno, pues, al final, el equipo de fundidores es parte de una posición mucho mejor de la que se suponía tendrían cuando venía la patada de despeje aproximadamente desde por ahí de medio campo. De acuerdo, pues, vamos a una pausa, continuamos con más José Pablo Coello, Joaquín Castillo, un servidor, Arturo Carlos, y regresamos a este duelo entre dinos y fundidores. Celebra la victoria que tú y tu crédito de nómina pueden lograr. Con Wee Capital puedes obtener desde 3 mil hasta 500 mil pesos sin aval y sin garantía. Activa tu crédito de nómina y obtén pagos fijos quincenales, tasa de interés fija y mucho más. Wee Capital, patrocinador oficial de los dinos. De regreso en esta breve pausa. Aquí estamos en la transmisión semana 5 de lo que hemos vivido y además, José Pablo, pues, ya con la oportunidad de meterle una lanita a los partidos, la realidad es que lo hace mucho más entretenido para la afición, ¿eh? Sí, por supuesto. Ya estoy convenciendo a Joaco, José Pablo, porque como que es medio reacio. ¿Verdad? Bien, siempre se puede dejar por ahí un guardadito y meterle algo a la LFA. Por lo pronto, acá nos vamos con la ofensiva de Fulvidores que parte de adelante de su propia yarda, 35, después de los problemas en equipos especiales de Dino. Ponto largo, el pase ha pasado otra vez, le falta precisión acá a Shelton Epple porque la verdad, Arturo, su receptor estaba completamente abierto, fue una trayectoria rápida, pero en lugar de tirarle afuera, lo hace atrás en la trayectoria y simplemente Richard no puede ajustar. Sí, muy complicado para que pudiera aparecer en esa zona y ahora, bueno, pues, forzando la máquina, el equipo de los fundidores ante la presión de la afición que se siente acá en Saltillo. vamos a entrar a los últimos cinco minutos del primer cuarto, segunda oportunidad, diez por avanzar, tres receptores a la derecha, coloca fundidores, aislando un receptor a la izquierda y allá voltea Eppler y allá viene el pase, el corte fue hacia el centro, se quitó fácilmente al defensivo, Torres Justice cruza medio campo y le da al equipo de Monterrey el primer diez. Sí, aquí la gran trayectoria de Rizzo que hizo el receptor, lógicamente estaba muy atrás el hombre que lo estaba defendiendo, aprovechando ese colchón que le estaba dando y sobre todo al regresar hacia el coreback lo deja totalmente solo para mover las cadenas primero y diez de fundidores. El equipo de Monterrey por segunda ocasión consecutiva en campo enemigo, perdiendo por siete desde el arranque del duelo. Eppler, la entrega para ir por tierra ya voló un pañuelo y de nueva cuenta y pérdida de yardas en el intento de llevar el balón por tierra por parte del equipo de Monterrey y aparentemente será en contra de la ofensiva. El castigo ya escuchamos al oficial Olaf Salmona. Offside, defensivo, 33, cinco yardas de castigo, repite el gafo. Así es. Y fíjate que McAllister, él jugó en la Universidad de North Carolina en Charlotte, ahí en la capital de Carolina del Norte y curiosamente utilizando los mismos colores y pues el motivo de un equipo del acero como es la industria en Monterrey que vivió un gran auge al igual que en Pittsburgh fue compañero McAllister con Alex Highsmith en esa universidad terminaron juntos su elegibilidad. Sí, interesantes algunos jugadores que llegan de la Unión Americana para fortalecer a estos equipos de LFA, algunos de buenas universidades. Veamos por allá Carlos Rosado dando indicaciones a su ofensiva mientras la defensa trabaja Epler, se le acaba el tiempo, escala la bolsa, encuentra su receptor, cerca de la yarda 35 aparece para quedarse con el balón Tommy Osher y ya por lo pronto el equipo de Monterrey se mete a territorio con el campo aunque haya una infracción y van para atrás porque es agarrando en contra del equipo de fundidores. Y hay que borrarle esa ganancia que ya les había dado la primera oportunidad y ahora los va a dejar con 15 yardas por avanzar a los fundidores y sí, como decía Joaquín, muchos castigos en este primer cuarto y apenas llevamos casi 11 minutos de fin. Funtó para fundidores, un castigo muy importante. Por lo pronto hay tres receptores a la derecha por poco salta la defensa es un pase rápido buscando la habilidad y sin embargo quien llega para hacer la taclada lo hace de manera muy veloz y efectiva Reginald Kinid nada prácticamente para Calzón City va a ser entonces una tercera oportunidad y muy largo. Sí, como decías, lo que buscas en esta jugada es precisamente la habilidad del corredor al sacarlo al espacio lateral y que por lo menos se quite al primer taclador cosa que no hace Calzón City así es que pues no hubo prácticamente nada de ganancia. Se le acababa el terreno de juego incluso. Está acabando el reloj de jugada, Epler va a tener que apurarse si no quiere que lo castiguen con cinco yardas. Ahora quedan cinco segundos únicamente y va a tener que quemar un tiempo afuera. Ya decíamos de pronto pasaban los segundos Epler no se acercaba a la línea de golpeo y bueno estando todavía en el primer cuarto y en dos ocasiones por el mismo motivo Arturo fundidores ya solo tiene un tiempo afuera han pedido dos porque el tiempo se les escapa y tienen que hacerlo para evitar una infracción. Sí y eso pues también nos vamos a aprovechar nosotros para ir a una pequeña pausa y regresamos a Saltillo con este duelo entre los dinos y fundidores. de vuelta amigos 331 por jugar en este primer cuarto 7 por 0 en favor de los dinos después de un pase de Eric Niño encontrando a Gross para ponerse al frente en este compromiso y eso vino después José Pablo de una entrega de balón en un mal despeje por parte de fundidores en su primera serie ofensiva y les dejó el Ovoide en la yarda 12 así que pues aprovecharon y fueron letales en ese sentido aunque todavía le queda mucha cuerda de este partido de acuerdo sin duda estamos apenas en las instancias iniciales del duelo Epler el pase largo va a ser interceptado estupendo el trabajo Bengiro Tiner cruza la 40 a la 50 tiene bloqueo jugante de la defensa de Dinos se equivoca Epler y de esta forma el equipo de Saltillo que gana por siempre con la oportunidad de ampliar la diferencia el pase atrasadísimo o sea le faltó distancia le faltó fuerza le faltó puntería aquí a Epler el pase se lo deja en las manos o sea ese pase tiene que ser bombeado o sea para dar la oportunidad al receptor a que vaya hacia la pelota buscando el hombro externo cosa que no hizo Epler o sea lo lanzó recto y siempre que el pase es recto en esta zona cuando tiene que correr demasiadas yardas el oboide le da la oportunidad en la esquina a que se recupere y pueda hacer la intercepción bueno pues parte Dinos de la yarda 30 del rival por lo pronto Covarrubias y Fernández los corredores a un costado de niño ganando por 7 el equipo de casa pero metido ya en territorio de gol de campo aunque aquí bueno pues hay un ajuste que piden los oficiales labores administrativas que tengan quizás que ver con el reloj de jugada que aparecía por ahí en ceros ya que otra vez la reiteración Arturo del pase interceptado a Epler si muy bien en la actura como lo decía Joaquín queda corto aprovecha eso quienes para su primera intercepción en la campaña y pues ya otra más para Shelton Epler que no ha estado con el mismo nivel que le vimos el año pasado su quinto pase que le interceptan en este 2023 así que tiene que evitar esos errores y es justo lo que del otro lado Eric Niño Joaquín ha aprovechado con el equipo de Dinos Sí, sin duda aquí vemos el regreso de la intercepción y como decía yo me da la impresión de que el receptor si el pase hubiera tenido un poquito más de aire lo hubiera flotado por encima de la esquina y del safety podría haberle dado la oportunidad al receptor de poder conseguir la recepción y a lo mejor ganar más yardas inclusive la anotación Ha sido este primer cuarto en donde hayamos visto al mariscal de campo Shelton Epler conducirse con tranquilidad le ha faltado tiempo quizás en algunas instancias en la bolsa de protección pero ha tomado algunas determinaciones equivocadas la ejecución tampoco ha sido lo que se espera de un coreback con su calidad y bueno pues por ahora el egresado del estatal de Northwestern le está costando ya veremos si la defensa puede aquí Arturo evitar que Dinos traduzca en puntos esta equivocación este cambio de manos en la posición del balón y Harris por ahí tiene un contacto que raya en el contacto indebido en un favor personal porque no puedes voltear los hombros de la manera opuesta hacia tus diagonales eso es una actitud reprobable para cualquier jugador profesional porque son colegas y era innecesario además ya iban a detener a su compañero entonces pues eso puede cargarle por ahí un castigo independientemente de las 15 yardas también una sanción dentro de la de la liga y saludos también para Oscar Pérez yate que está en este momento con Randy Ambrose el comisionado de la CFL por ahí andan tejiendo algo interesante así que pues fuerte abrazo allá está Vancouver y pues toda la gente que está metida acá y mandándonos sus comentarios a través de las redes sociales muchas muchas gracias de verdad un saludo a Oscar en algún momento fue propietario de este equipo de fundidores oye a Randy también para que nos invite ahora digo si ya estamos aquí los tres José Pablo que nos estaría bueno para ir a una Grey Cup ¿no? claro me parece pero la transmitimos a todo a todo el valor entonces en la yarda 30 ya concluyen los oficiales que desde ahí partirá la ofensiva del equipo de Dino recta final del primer cuarto saltillo ganándole a Monterrey 7-0 es la semana 5 temporada de la LFA dos corredores ya decíamos blanqueando a niño en movimiento James O'Kike el pase va a hacer hacia el centro y aparece por primera ocasión Dorian Steiner Jr dándole variedad a la ofensiva tanto en el ataque terrestre Joaquín como también en cómo va repartiendo la riqueza con sus receptores Eric Millo si por supuesto cuando la lectura del coreback es la indicada en esta en esta ofensiva de perdón de opción de pase carrera normalmente tendrá buen resultado aquí lo vimos claramente la lectura de niño fue excelente y bueno primero y 10 paradinos a las puertas de zona roja van por tierra tratando de quitarse con velocidad la presión Julio César Covarrubias pero va a perder 7 yardas el equipo de Saltillo en primera oportunidad finalmente Arturo la defensa de fundidores con una jugada grande en un momento clave si hay peca de inocencia de Kid el hijo pródigo de Saltillo quien es oriundo de esta ciudad se fue con los borragos Monterrey a jugar y ahora en su primer año de elegibilidad dentro del LFA pues reclutado drafteado por los dinos pero pensó que fácilmente les iba a dar la vuelta y es una pérdida importante de yardaje para que sea segunda y largo aquí para los dinos de acuerdo son 17 por avanzar necesitan la yarda 10 para el primer gol últimos 2 minutos del primer cuarto 4 en la presión niño el balazo completo la velocidad y la habilidad sigue de pie hasta la yarda 6 primer gol del Chivion Cross Saltillo toca la puerta de nuevo si aprovechando muy bien nuevamente lo que comentábamos no hay no hay cobertura de preso o sea de presión le están dando mucho colchón al receptor y aquí lo aprovecha niño vean la distancia que hay entre el receptor y el primer hombre de fundidores que tenía la opción de detenerlo bueno pues otra jugada grande y cuando estaban en segunda y 17 la combinación entre niño y Gross vale la pena para que puedan mover las cadenas aquí la entrega para ir por tira vean como mueve las piernas sigue de pie y a punto estuvo de colarse Emilio Fernández hasta la zona de anotación detenido por ahí de la yarda tres este auténtico trolebus que lleva el balón con muchísima potencia no hay apodo que le quede nada más trolebus la bola ocho lo que me digan es imparable simplemente el número 23 Emilio Fernández que hizo de las suyas con los borreos Toluca y después con las águilas blancas de Santo Tomás y después con los condos con los gallos negros van por tierra y allá va se quita el primer intento de paqueada y Emilio Fernández con el touchdown Dino 13 por 0 adelante sobre fundidores que serie montaron y sobre todo ahí está el sello de la casa corriendo bien la pelota en una jugada que realmente ni se incomoda para meterse a las diagonales gracias al trabajo de la línea ofensiva si combinando muy bien esta ofensiva el juego aéreo con jugadas terrestres sobre todo cuando llegas a zona de gol cuando tienes jugadores de este calibre lógicamente vas a tener una gran ventaja cuando llegas a zona de gol porque puedes correr la pelota efectivamente bueno pues aquí el intento por parte de Gabriel Ballinas del extra que sin problemas capitaliza así que primero fue un error en equipos especiales Dinos sacó 7 después la intercepción al mariscal de campo Shelton Nepler y Dinos vuelve a sacar 7 y es así que en la recta final del primer cuarto el equipo de casa tiene ventaja de 14 y hay que darle mérito Arturo Coach Castillo a la ofensiva que aprovecha las oportunidades pero pues yo creo que también vale la pena mencionar el trabajo que está haciendo la defensa que coordina Mauricio Pérez Salinas porque llegó a esta semana 5 como la segunda mejor de la liga y por lo pronto mantienen en ser una ofensiva que es muy peligrosa si lo han hecho bien aguantando la defensiva robando sus balones y ya son 69 yardas por la vía terrestre en apenas un cuarto por parte de los Dinos eso te habla de las condiciones que están estableciendo en el partido sobre estos fundidores y de ahí puede ser muy complicado para una defensiva cansada mermada por el fuerte e intenso golpeo así que fundidores está en una situación apremiante en este momento si es que no puede hacerse del tiempo de posesión si por supuesto esta esta ofensiva es importante que haya alguna respuesta por parte del equipo de Monterrey demasiados errores y como decíamos yo creo que la parte más fuerte del equipo de Dinos es la defensa y nos lo está demostrando bueno pues nuevamente la rutina previa para venir con la patada de salida por parte de Gabriel Ballinas que generalmente tiene el mismo desenlace veremos aquí intenta algo distinto no va a venir el cañonazo de Ballinas imposible que haya si quiere el intento de regresar el balón así que desde la 25 un nuevo intento de la ofensiva del cuadro Regio Montano que por ahora ha sido pues prácticamente improductiva y que pues tiene que empezar a generar algo porque ya vimos que Dinos cuando ha tenido el balón en circunstancias favorables hoy ha sido letal si ya son 14 puntos de ventaja los Dinos que quieren extender esa racha de victorias y además que tienen el dominio en esta por rivalidad ya haciendo daño el equipo de Saltillo e imponiendo esas condiciones sobre al final un equipo que son los campeones dentro de la LFA los fundidores van a intentar ahora con la movilidad del mariscal de campo que tiene espacio el paso es completo y finalmente llega la tacleada por ahí de la yarda 36 así que en primera oportunidad buscan cambiar un poco lo que habían estado intentando Tommy Osher con la recepción y esa primera oportunidad para el equipo de fundidores en lo que pudo haber sido si es que no se apure el cuadro de Monterrey la última jugada del primer cuarto parece que van a la línea para sacar al menos una jugada más tres receptores a la derecha coloca el mariscal de campo Shelton Epler presión de cuatro Epler el pase desviado iba a ser incompleto milagrosamente no llegó la intercepción por parte de Víctor Alejandro Sánchez y es que al final Arturo se convirtió prácticamente en un defensivo si tenía que evitar que pase afuera interceptado el balón queda desviado en la línea de golpeo y muy bien en la reacción por parte de Víctor Sánchez Pulido para tratar de llegar a ese balón le queda corto si no ya estuvieras cantando seis puntos más José Pablo y sería muy muy complicado para fundidores levantarse a un marcador adverso así pues ahora sí esta debe de ser la última jugada de un muy largo primer cuarto a causa de las infracciones Epler cuatro en la presión de nuevo Epler se le está acabando el tiempo sale por piernas hace un corte y eso le permite ganar algunas yardas yendo hacia adelante y dejándose caer última jugada de un primer cuarto dominado por completo por el equipo de casa que después de 15 está ganando 14 a 0 sí me da me da la impresión de que está tardando demasiado en lanzar la pelota o sea tiene que deshacerse más rápido de ella inclusive el pase que le bloquearon lo telegrafió y estuvo a punto de que se lo interceptaran la anticipación en el coreback es muy importante o sea antes de que el receptor esté volteando ya la pelota debe de estar en el aire y eso es lo que está faltándole a Epler se está tardando en lanzar y encuentra el receptor totalmente ocupado el receptor de regreso con este marcador dinos 14 fundidores cero apenas por iniciar el segundo cuarto ha estado interesante el partido pero los fundidores se tienen que meter al juego si no Joaquín José Pablo esto va a ser muy complicado para la escuadra de Monterrey porque las condiciones están dadas para los dinos correr el balón, buena defensiva es la vieja receta de la abuela si sorpresivo lo que estamos viendo en este primer cuarto porque dinos no salía como a favorito en este partido bueno pues le queda mucha cuerda eso sí a este duelo y ya hemos visto que de pronto se pueden producir muchos puntos muy rápido, veremos que tiene que decir al respecto el equipo de dinos cuya defensa ha respondido a las mil maravillas ventaja de 14 arranca el segundo cuarto con el engaño, el pase, tiene al receptor y lo encuentra ahora sí corriendo hacia adelante con la velocidad Torrent Justice saca llardas después de la recepción y de nueva cuenta fundidores está con primero 10 en territorio enemigo y hay algo también importante que mencionabas José Pablo este es ya el tercer viaje de fundidores a territorio enemigo tienen que aprovechar este tipo de situaciones si ya estás del otro lado mínimo saca los tres puntos por lo pronto en la 46 primera oportunidad otra vez el pase rápido de Eple buscando la habilidad que le permite ganar cerca de 6 yardas en esta ocasión a Fernando Richarte y empieza a tomar Joaquín algo de ritmo la ofensiva de fundidores al arranque del segundo cuarto Sí, ahora sí deshaciéndose más rápido de la pelota sobre todo en este pase lateral pantalla buena bloqueada ahí de ese número 2 que es Justice que por cierto viene de la estatal de Oklahoma el receptor es a la derecha coroca Eple hay un corredor atrás sale en movimiento el mariscal de campo con esto gana tiempo el pase demasiado arriba y me parece que toma una decisión correcta Eple porque estaba muy cerca por ahí en labores defensivas Juan Miguel Alamillo el receptor al que buscaba el mariscal de campo de fundidores será segundo y las mismas diez Fíjate que esta historia de Alamillo es interesante es un jugador que arrancó su actividad en el fútbol americano en el flag fútbol y de ahí saltó para estar con la Universidad Autónoma de Coahuila pero nunca había jugado con esa tradición de niño habitual desde niño juveniles se hizo en el flag fútbol y de ahí tuvo la la destreza para jugar de esquinero el balón justo sobre la yarda cuarenta es tercera oportunidad necesitan por ahí de la treinta y cinco para mover las cadenas un poquitín menos presión de cuatro Eple pase largo uno a uno tiene al hombre completo esto va a ser primer gol para fundidores que está tocando a la puerta y busca volver al partido gran trabajo para quedarse con el balón del receptor que sin embargo tarde en levantarse después de la jugada ahora sí aprovechando la cobertura personal y además la cobertura de la esquina presionar cuando presionas tienes que golpear al receptor si no lo haces te pueden ganar la espalda cosa que sucedió lo aprovecha muy bien Epler para conseguir avanzar y poner la pelota cerca de la zona de anotación y además interesante José Pablo esa situación de Tommy Auger arranca desde el slot estirando todo el terreno de juego ¿no? de acuerdo me parece que al final se enredan el defensivo y el receptor los dos salen golpeados Auger ya se puso de pie y acá fundidores que estaba urgido de una reacción bueno pues cerca de poder recortar diferencias volver al partido cuando insisto todavía le queda muchísima cuerda y pues desafortunadamente por ahora pasa de tener una rodilla en tierra a sentarse sobre el terreno de juego y pues tomar las cosas con un poquito más de calma el jugador del equipo de casa también es positivo que Shelton Epler se toma la confianza ya le interceptaron es cierto pero va directo con esa verticalidad un pase profundo que los deja ya tocando la puerta dentro de la zona roja pero muy muy preciso el envío ahí por parte de Shelton Epler sí buscando la parte interna del terreno de juego que es hacia donde iba volteando Auger así es que viene en esta en esta ofensiva Epler sobre todo deshaciéndose más rápido la pelota no lo que habíamos comentado que de repente se tardaba mucho ahora en esta ofensiva no lo ha hecho la decisión que ha tomado sus lecturas son mucho más rápidas bueno pues afortunadamente se pone de pie y sale caminando del terreno de juego Juan Miguel Alamillo es atendido camino a la banca en donde tendrá que permanecer al menos una jugada ojalá que no sea mucho más tiempo primera oportunidad sobre la yarda número 7 para fundidores que busca cortar diferencias coloca un par de receptores a cada lado en la formación doble a la cerrada al lado derecho ahora se mueven hacia la izquierda sobre el movimiento la entrega es para él tiene bloqueo tiene espacio y tiene también la anotación cruzando por ahí al fondo de la pantalla Tavares Batista la línea de gol y de esta manera fundidores ya está en el marcador 14 por 6 si colocan colocan a dos jugadores del lado izquierdo o sea los mueven del lado derecho hacia el lado contrario son esos dos que ven ustedes ahí está colocado como de wing pero además el bloqueo de ellos es fundamental y la velocidad del corredor y resulta muy efectiva esta jugada para fundidores así es que una pues buena reacción ¿no? del equipo de Monterrey para conseguir por lo menos descontar en el marcador 7 puntos una muy buena ofensiva ya decíamos este vuelo que había levantado muchísimo interés que había generado grandes expectativas dos rivales con muchísima calidad y por lo pronto el extra es bueno así que la diferencia es de 7 puntos acierta Ricardo Aguilar y todavía con 13-18 en la primera mitad la ventaja se reduce a la mitad para el equipo de casa si ya lo decía Joaquín la ejecución de esa jet suipa hacia la izquierda matemáticas puras ¿no? y justamente ayer charlamos al respecto en el juego de los galgos porque vean como tienes más ofensivos que los defensivos en ese costado no ajusta Dinos y con toda la velocidad que tiene todavía tiene la oportunidad de extender la jugada de ir hasta afuera y les dobla la esquina para conseguir los 6 puntos de el extra de Lupillo para poner este juego ya 14-7 así que está bueno el juego sin duda el clásico del norte dentro de la LFA de acuerdo por lo pronto listo para venir con la patada de salir del equipo de fundidores después de la anotación Ricardo Aguilar desde la 35 allá va la patada que va también a abandonar la zona de anotación no hay ni siquiera la oportunidad de ir a buscar el balón mostrando la potencia también Aguilar lo mismo que ya hemos comentado de ballinas dos pateadores con pierna fuerte y vamos a ver entonces de regreso en el campo a la ofensiva de Dinos que también nos tienen su anterior aparición para convertir en touchdown aquella intercepción del mariscal de campo Shelton Ember y mencionabas dos pateadores muy efectivos uno de Albany State el otro de auténticos tigres pero muy certeros de lo mejor que hay dentro de la liga sin duda estos dos pateadores Covarrubias es el corredor le van a entregar el balón y de nueva cuenta problemas para Covarrubias que sin embargo tras recibir el primer contacto Joaquín atrás de la línea de golpeo se recupera y termina ganando un poco más de tres yardas no es fácil no es fácil penetrar a esta línea ofensiva estás hablando de jugadores de 145 kilos hay por lo menos dos o tres jugadores de este calibre en esa línea ofensiva de Dinos sigue siendo revisado allá en la banca Juan Miguel Alamillo el banque defensivo número 42 al parecer de un problema en el hombro la zona de la clavícula ojalá que no sea nada serio segunda oportunidad poco más de seis yardas por avanzar un par de receptores a cada lado en la formación disparan sobre Niño que se escapa ahora se precipita el envío lejos de la posibilidad de que el receptor pueda hacer la jugada la presión de frutos y será tercera oportunidad una muy buena reacción ahí por parte de la frontal de los fundidores metiéndolo en problemas y obligando a deshacerse del ovoido además de la cobertura que fue muy precisa así ese costado derecho así que complicándole la historia a Niño tanto en los backs defensivos como con la frontal de esta línea defensiva más desgraciadamente para él salió exactamente librándose de la presión hacia el lado derecho solamente tenía un receptor y estaba bien cubierto bueno pues viene una importante tercera ya despertó fundidores ya están en el marcador recortaron la diferencia ahora la defensa con la oportunidad de hacer su parte Niño con presión de cuatro tiene que salir a la derecha el pase el movimiento gran atrapada con el receptor encima y con el máximo avance me parece que Don Tavion Gross tiene el primer 10 y va a tener que mover las cadenas los oficiales porque hace una gran labor comprando tiempo Niño y ahí es donde encuentra delante de la marca el primer 10 para que pongan esta primera oportunidad y la ofensiva y va tranquilita que golpe le dieron a Don Tavion Gross tiene muchísimo mérito que haya podido mantener la posesión del ovoide para asegurar la primera oportunidad para su equipo así que convirtiendo en tercera otra vez Niño que ahora pone el receptor en el movimiento tiene dos corredores atrás va a entregar el balón para que lo lleve por tierra y consiga después del primer contacto al menos 3 o 4 yardas Julio César Covarrubias será segunda y por ahí de 5 por avanzar para Saltillo Sí, de las mejores jugadas de carrera que ha tenido el equipo el día de hoy el equipo de Dinos siempre tratando por lo menos de establecer algo en su ofensiva terrestre y aquí en esta jugada sí le dio resultado buen avance para Covarrubias Necesitan la 47 el balón ubicado en la 43 de su propio campo se quedó con el balón el mariscal de campo se da cuenta que tiene espacio se lleva el ovoide y al final bueno, un pañuelo se estaba deslizando Arturo viene el contacto y juzga el oficial que es un golpe a la cabeza de niño y estas serán 15 yardas de regalo adicionales a la carrera del mariscal de campo de Dinos Sí, otra vez aprovechando ese engaño entrega el balón con el RPO y después se deja ir hacia adelante pero deslizándose y viene el contacto independientemente que sea la cabeza es innecesario el recargón y eso es lo que está juzgando claramente el oficial así que serán 15 yardas de cortesía Sí, como decíamos llevan por lo menos 3 o 4 castigos de 15 yardas los fundidores en el primer medio De acuerdo esto mete ya a Dinos al territorio de gol de campo así que la variedad dándole resultado a la ofensiva del equipo de Saltillo ahí ve que el receptor no se desmarca y el defensivo se equivoca porque ya se había entregado el mariscal de campo así que el balón colocado ya adentro del territorio rival sobre la 36 de fundidores Niño pone un hombre en movimiento el engaño es con él va a ir largo a la yugular el pase queda atrás ya se había desmarcado había quedado por delante Gerardo Elías Álvarez del hombre que lo marcaba pero el pase de Niño coach es bastante atrasado y no lo puede convertir en touchdown si tomó la decisión correcta estaba atacando precisamente la cobertura personal y ya le había ganado la espalda al receptor al hombre que lo estaba marcando sin embargo el pase fue defectuoso atrasado y aquí se salva el equipo de fundidores y una anotación bien llamada la jugada pero la ejecución de Niño al final no es la correcta con Hollum y Covarrubias los corredores en segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar van por tierra se abre un hueco al centro de la línea de golpeo y le va a faltar yarda y media a Covarrubias que muestra su elusividad también la velocidad que carga Arturo para explotar el centro de la línea y será tercero y corto si como se ha ido repartiendo entre los tres corredores Cojolón Covarrubias y Emilio Fernández prácticamente igualitos en 3-4 acarreos por cada uno de ellos y eso es parte del comité que tiene esta ofensiva de Dinos no muy difícil tanto de frenar y sobre todo que siempre están frescos los corredores bueno pues una importante tercera oportunidad y ahí sería un intento gol de campo de aproximadamente 46 yardas si no consiguieran convertir en tercera a los Dinos uy me parece que parte antes un jugador de la ofensiva es un receptor al lado izquierdo quien simplemente va hacia adelante previo a que salga el balón ahí está la salida en falso y es un error costosísimo porque cambia porque cambia por completo el panorama Joaquín de ser tercera y corto a ser ahora tercera y por ahí de 7 por avanzar si por supuesto y sobre todo en esta zona cuando ya estás en zona de posible anotación no puedes tener castigos de 5 yardas porque te quitan la posibilidad precisamente de eso que decías José Pablo sea el hecho de que en lugar de que sea una tercera oportunidad y poco yardaje ahora va a ser una tercera oportunidad y largo yardaje se queda Covarrubias como el corredor atrás receptor en movimiento Gerardo Álvarez niño con 5 en la presión el pase arriba va a ser incompleto no sé a quien buscaba si a Gerardo Álvarez o a James o Quique Álvarez se levanta no se puede quedar con el balón y será cuarta oportunidad si hemos visto ya varias situaciones parecidas en donde hay dos receptores atacando la misma zona aquí o uno hizo la trayectoria demasiado larga o el otro la hizo demasiado corta pero realmente no sabíamos a quien iba la pelota bueno pues ya está Ballinas sobre el terreno de juego muy lejos para un intento de gol de campo ganando por 7 deciden bueno no si van a intentar el gol de campo son cerca de 57 58 yardas ya sabemos que tiene potencia distancia le sobra pero no tiene la dirección correcta así que esto le dará a fundidores una estupenda posición de terreno es que no sé si hubo infracción José Pablo o algún tiempo fuera previo pero el zurdo ahí está la patada lo puso entre los postes y además le sobró como 10 yardas o sea ese balón iba a ser de más de 60 yardas al final el tiempo el tiempo fuera es lo que lleva los oficiales por ahí a realizar dicha seña nos cruzamos por completo una disculpa pero bueno pues el tiempo que se pide es lo que evite que esa patada de parte de Ballinas cuente 3 puntos lo va a volver a intentar desde el mismo sitio ya vimos que distancia tiene y de sobra allá viene la patada por parte de Ballinas y otra vez distancia y dirección así que saca finalmente el equipo de Dinos 3 puntos la diferencia es de 10 en favor del equipo de Saltilla cuando quedan poco menos de 10 minutos en este primer medio Dinos adelante 17 a 7 sobre fundidores de 51 yardas finalmente el intento por parte de Gabriel Ballinas cargado un poquito hacia el lado derecho él siendo zurdo lo pone perfecto en el centro y pegándole prácticamente al Dinosaurio y con esto como bien dices José Pablo amplía la ventaja a 10 puntos en este segundo cuarto buena serie sacan puntos aunque no llegan y esa es la ventaja de tener tan buenos pateadores de los dos lados de los equipos en esta especialidad por lo menos los dos equipos nos han demostrado que están bastante bien en lo que se refiere a goles de campo puntos extras aquí los defectos solamente han aparecido en los pateos de despeje perfecto pues vamos a ir a una pausa regresamos con más en esta transmisión de la LFA en la semana 5 en este lunes por la noche el primero en toda la historia de la LFA los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete de vuelta en este escenario en este partido de lunes por la noche los dinos ganando 17 a 7 José Pablo Coello Joaquín Castillo un servidor Arturo Carlos en este gran duelo entre dinos y fundidores que se sumaron a la liga en la segunda campaña e historia de la LFA así que ya con camino recorrido dentro de la liga José Pablo de acuerdo son tres puntos muy valiosos en este duelo de dos equipos contendientes y creo que el desenlace podría tener mucho peso de cara a la recta final del calendario en donde pues ya lo hemos comentado seis de los diez podrán acceder a la post temporada parece ser que Gallos y Jefes sin victorias pues cinco jornadas y Mexicas con solo un triunfo podrían estarse rezagando aunque por supuesto vendrán una semana de descanso y las cosas pueden cambiar en la segunda mitad pero el resto de los siete integrantes de la LFA todos con aspiraciones de meterse a pelear por un sitio en la post temporada ya vimos lo que pasó la temporada anterior con Gallos que se mete por la puerta atrás termina llegando hasta el duelo por el título por lo pronto de regreso fundidores a la ofensiva la anterior fue la mejor para ellos en el encuentro aquí arrancan llevando el oboide por tierra cerca de dos yardas y media en el acarreo en primera oportunidad para Macalester poco avance en este acarreo los dos equipos tratando por lo menos de preocupar a la línea frontal de la defensiva tratando de correr la pelota en fin de tratar de establecer algo en ese aspecto ofensivamente hablando entramos ya prácticamente a la parte central de este segundo cuarto van por tierra buscando por donde baja la defensa corta hacia el centro y va a conseguir un par de yardas más para hacer de la distancia en tercera oportunidad un poco más manejable para de nueva cuenta llevó el balón Aaron McAllister pero es una defensa rápida que ajuste que persigue correctamente respetando los carriles y hay algo interesante no tienen a Osvaldo Sumalacarregui que también ha sido un jugador clave dentro de esta defensiva muy temprano en la campaña tuvo esa lesión ante los Reds pero la defensiva se ha comportado prácticamente igual a pesar de no contar con uno de sus líderes necesitan la 35 será tercera oportunidad y 7 está en el movimiento Torrent Justice tarde en pedir el balón y el pleurador lo hace tiene protección el pase nunca voltó el receptor no se dio cuenta que lo iban a buscar me parece que estaba McAllister ahí con la oportunidad de hacer la jugada no se percibe ahí que haya comunicación entre el mariscal de campo y el corredor y es cuarta oportunidad si también el número 6 este José Pablo Fernando Ricarte estaba totalmente solo pero nunca lo volteó a ver Eple y él a lo mejor hubiera conseguido mover las cadenas de acuerdo una oportunidad perdida para fundidores y ahora Dinos tendrá otra vez el balón ya veremos en donde buen centro en esta ocasión la patada por parte de Aguilar que es un buen despejador pero hay espacio el regreso ya cruza la 40 la 45 sigue de pie tendrá Dinos estupenda posición de terreno van a partir desde la 49 Arturo pues esta primera mitad otra vez empieza a tomar los colores del equipo de casa que arriba por 10 tiene una muy buena opción prácticamente a la mitad del segundo cuarto de ir a incrementar la ventaja la Ola Morada está con todo en este momento haciéndose del momentum del partido pero de nada te sirve si no generas puntos cuando tienes para liquidar al rival obviamente es muy temprano en el encuentro pero no debes desaprovechar las oportunidades y aquí Dinos con una serie relativamente cómoda para arrancar en el medio campo partiendo desde la 49 de su propio territorio cuatro receptores dos a cada costado en la formación el corredor Emilio Fernández hombre en movimiento van a ir con Fernández no era finalmente Omar Cojolum pero la reacción es estupenda para realizar la taclada en defensa por parte de Sebastián Miguel González el apoyador número 11 y vendrá entonces segunda y larga si no es fácil cuando tienes una una tripleta pues de corredores como la tiene Dinos te da la impresión de que podrían correr mucho mejor la pelota sobre todo con la línea ofensiva como comentábamos muy pesada jugadores grandes en esa parte frontal del equipo de Dinos sin embargo han corrido mejor en este segundo cuarto pero no lo que ellos quisieran Hernández y Cojolum los corredores niño va a ir al aire el pase es al centro del campo buscando la velocidad pero la persecución de la defensa es magnífica para evitar mayor daño de Don Chavion Ross y entonces vendrá tercera oportunidad aunque ya vino se está Arturo otra vez en territorio del equipo de Monterrey si muy fácil y sabemos que Gross es un jugador desequilibrante y así también tienen al Peewee a Gerardo que son jugadores que se pueden meter en el tráfico o descabullirse fácilmente y generarte yardas después de la recepción con manos muy muy confiables así que ahí están otra vez cerca de mover las cadenas pero es una importantísima tercera oportunidad aquí para Saltillo todo el partido Dinos ha sabido convertir en este tipo de instancias aquí el corredor es Cojolum tercera y seis niño con presión va a soltar el pase largo tenía mucho espacio creo yo Coach Castillo para ir a buscar la primera oportunidad por tierra e inexplicablemente va y tira una doble cobertura buscando a Sergio Cisneros si aquí se va a reemplazar claramente el espacio que se forma ahí exactamente enfrente del core va que en este caso de niño y lo hubiera aprovechado hubiera conseguido el primero y diez y mucho más bueno pues en un instante pierde por ahí la noción de lo que necesitaba para mover las cadenas y por supuesto de lo complicado dado que era que terminara un receptor haciendo la jugada el centro es malo otra vez y vuelve a salvar la tarde y vean la patada que mete impresionante y vamos a ver no la van a alcanzar por poco los deja dentro de la yarda uno como escase Gabriel Ballinas esa patada dándose vuelta lleva dos y me parece que si ahora tuviéramos que hablar del jugador más importante de Dinos en esa lista tendría que estar en los primeros tres lugares claramente el pateador Gabriel Ballinas y además José Pablo donde reacciona Dinos muy tarde porque independientemente que el centro es terrible y es tan malo que le ayuda a Ballinas para poderse voltear a ejecutar una gran patada pero los especialistas abandonan su labor que es ir por el balón obviamente no se había pateado pero su labor es ir a perseguir al posible fielder y en este caso era un balón que claramente pudieron dejarlos encerrados dentro de la yarda cinco y aquí por la desatención desatención perdón pues es touchback parten de la 20 fundidores otra vez con la oportunidad de buscar recortar la diferencia que es de 10 un par de yardas en el acarreo estamos entrando en la recta final de la primera mitad le entregaron el balón a Brandon Walter Calzosti tendrá entonces segunda oportunidad pero son dos centros malos el centro largo de Dinos y dos veces la diferencia la ha marcado Gabriel Ballinas para evitar que fundidores tome la poción en territorio enemigo segunda y largo va a ir al aire Epler el pase al centro del campo y cuidado que esté rapidísimo allá va cruzando medio campo dándole el primer 10 a fundidores Torrent Justice así festeja y el equipo de Monterrey está en campo enemigo Coach Castillo aprovechando perfectamente la protección que le dieron no hubo nadie que se le acercaron atacando exactamente la cobertura de zona entre el safety y el esquina coloca bien el pase para conseguir un primero 10 y estar ya en la yarda 50 la entrega para ir por tierra en esta ocasión no hay nada buen trabajo de la defensa que no se come el engaño hay una pérdida de yardas cuando menos un par si no es que tres para Brandon Calzón será entonces segunda oportunidad y 13 cuando hemos entrado Arturo a los últimos 5 minutos está muy interesante primera mitad un gran juego de estrategia también porque fundidores independientemente de estar abajo mantienen la tranquilidad y ellos siguen con su plan de juego que siguen ejecutando relativamente bien para meterse en el juego tres receptores a la derecha solo un corredor atrás van a presionar con cuatro los dinos el pervade al aire tiene tiempo el pase rápido con su escape pero el golpe llega de inmediato quizás recuperó un par de yardas de las que habían perdido pero la jugada de William Lloyd es brillante aquí la reiteración Coach Castillo que buena reacción por parte de la defensa de Saltillo como decíamos ahora sí deshacéndose rápidamente de la pelota Epler pero muy buena reacción aquí del profundo están atacando la parte externa y le da tiempo de llegar para evitar que consigan mover las cadenas bueno pues es tercera necesitan prácticamente la cuarenta del otro lado poquito más de diez por avanzar Epler el mariscal de campo Fernando Villanueva el corredor número veinticuatro un costado de Epler hay par de receptores a cada costado en la formación para ir al aire presión otra vez de cuatro el pase rápido a la banda incompleto ni siquiera puede quedarse por ahí con el balón Fernando Richarte es cuarta oportunidad una ofensiva que prometía después del pase a Torin Justus Arturo va a naufragar nuevamente y fundidores tendrá que despejar este tipo de pases Fernando Richarte no suele dejarlos caer independientemente que era corto el envío pero el exjugador de los dinos por algo llegó a fundidores y empezó a hacer daño sin embargo ha estado un poco desdibujado vamos a ver si el trabajo en equipos especiales es bueno por parte de fundidores el centro correcto para que pueda venir la patada de Aguilar tratando de encajonar a fundidores otra vez tomando el balón en la yarda cinco buen bloqueo sin embargo que le permite cruzar el campo y rescatar algunas yardas por ahí hasta la dieciséis llevando el balón Sergio Barbosa pero ya lo dijo Arturo Carlos no hay necesidad de tomar el oboide cuando estás dentro de la cinco la puedes dejar votar y asegurarle veinte yardas a tu ofensiva a lo mejor dice bueno pues es que tampoco me lanzan pases mínimo aunque sea aquí la fildeo por lo menos trabajo caray hago algo para desquitar el cheque hay un pañuelo ahí vamos a ver que nos dicen los oficiales durante el regreso bloqueo ilegal por la espalda equipo que regresa a mitad de la distancia primero y diez bueno pues ya hablábamos de las posibles consecuencias de una decisión como la que acaba de tomar Barbosa llega un bloqueo ilegal que suele presentarse con frecuencia cuando hay digamos un hombre como Barbosa que va buscando desesperadamente cruzar el campo y ahora bueno pues pone a su equipo en una situación comprometida ya tuvieron algo similar y consiguieron llevar la runa hasta medio campo acá recta final de la primera mitad y esa decisión en equipos especiales meten problemas a la ofensiva de Dino la entrega para llevar el balón por tierra con este corpulento número 23 que saca cinco muy buenas yardas Emilio Fernández sobre todo tomando en cuenta la situación coach del partido si curioso los tres corredores tienen físicos diferentes sin embargo los tres igual de efectivos cuando corren por dentro a lo mejor Cojolum y Covarrubia serían un poquito mejores que Fernández corriendo por fuera pero bueno tienen la libertad de poder atacar muchas partes de la defensiva contraria cuando tienes jugadores de estas características bueno ya veremos que tanto arriesga acá la ofensiva de Dinos por lo pronto solamente un corredor Fernández se queda a un costado de Niño en lo que puede ser la última jugada antes de la pausa de los dos minutos va a ir al aire Niño y va a ir largo ahí está el pase y vamos a ver no alcanza a encontrar a su receptor estaba tratando de hacer contacto con Don Chavion Gross se detiene el reloj será tercera y si no convierte aquí Dinos a fundidores todavía le dará tiempo de ir a buscar algo antes del final del primer medio buena protección muy buena protección esa jugada me da la impresión de que se desesperó un poquito se presionó el mismo Niño para lanzar la pelota antes de que el receptor estuviera libre bueno es tercera oportunidad son cinco por avanzar otra vez Martínez es el corredor Niño presionado se le acaba el tiempo hay un pañuelo esto va a ser en contra de la ofensiva detenido atrás Eric Viño y la defensa de fundidores levanta la mano aprovecha el error en equipos especiales de Dinos y el equipo de Monterrey una vez que vayamos a la pausa de los dos minutos va a tener estupenda posición de terreno Arturo para tratar de recortar esta diferencia para una segunda mitad que se antoja espectacular y le cargan con cinco defensivos además este tipo de circunstancias cuando estás encerrado corto yardaje busca una primera lectura y si no por diseño tienes que buscar algo al flat una pantalla algo que te asegure que puedas generar yardas y evitar una circunstancia así que estuvo muy cerca incluso de perder la pelota así que ahí pues se le complicó el panorama a los Dinos y ahora van a tener que despejar muy encerrados hay que recordar que el centro largo del equipo de Saltillo la ha pasado mal y acá una equivocación le cuesta puntos por lo pronto con unos 56 esta es la pausa de los dos minutos con ventaja de 10 paradinos así es así que para evitar que ahora la dejen el estacionamiento no sé si vayamos una pausa pero regresamos en unos segundos la pausa de los dos minutos en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida celebra la victoria que tu y tu crédito de nómina pueden lograr con WeCapital puedes obtener desde 3 mil hasta 500 mil pesos sin aval y sin garantía activa tu crédito de nómina y obtén pagos fijos quincenales tasa de interés fija y mucho más WeCapital patrocinador oficial de los dinos Hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en Bet Regal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los novios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo ahí estamos de regreso con el mensaje de José Pablo Coelho que también está en nuestra transmisión como ya cada semana y sobre todo pues invitándonos a darnos una vuelta con Bet Regal y disfrutar meterle ahí unos pesitos para entretenerse y ponerle un poco de sabor a la LFA como este partido que tenemos esta noche el centro falto pero lo controló correctamente Ballinas mete el cañonazo cuidado problemas para controlar ese balón que venía votando de Travallos y mira para como estaban las cosas creo el equipo de Dino sale muy bien librado de esta situación porque fundidores partirá de su propia arma 44 y creo que si les hubieran ofrecido esto antes de sacar la jugada lo habrían tomado sin pensarlo coach Castillo si una de las primeras reglas para un hombre que fildea las patadas de espejes no la dejes votar la pelota venía demasiado elevada podría haber tenido la pues la habilidad de ir hacia ella y hubiera conseguido mucho mejor avance se hubiera regresado la pelota por lo menos 20 yardas o 15 yardas y además Joaco dentro de tus 5 ahí si deja la vuelta ahí si el engaño para ir por aire y bien cruzando el campo aprovechando la velocidad cruzando la 45 ya regresó al terreno de juego Tommy Osher y le da a fundidores el primero y 10 se tienen que apurar los de Monterrey 1.30 quemaron un par de tiempos fuera en el primer cuarto que quizás ahora pudieran extrañar 1.25 y contando lo que le queda a la primera mitad Dinos gana por 10 pero fundidores intenta recortar diferencias 20 todavía en el reloj de jugada 1.15 le queda a este segundo cuarto Epler presión solamente de 4 se le acaba el tiempo ahora suelta el pase va a ser incompleto prácticamente habría sido otro primero y 10 ahí con Fernando Villanueva pero al querer correr antes de tener el balón pierde de vista lo voy y deja caer el pase si buen trabajo de Epler no puede ser que después de lo que hace para evitar que lo capturen encuentra a este muchacho es el número 24 si me dices el nombre te lo agradecería mi querido Villanueva Villanueva o sea suelta la pelota y podría como decía José Pablo hubiera podido conseguir el primero y 10 por lo pronto Villanueva se queda a un costado de Epler segunda y las mismas 10 le queda minuto y 4 segundos a esta primera mitad Epler tiene tiempo buena protección completamente solo se cayó el defensivo abandona el terreno de juego cerca de la 25 vuelve a ser factor Tommy Ogier y ya fundidores está al menos en territorio gol de campo aunque con lo que le queda a este segundo cuarto seguramente Arturo están pensando en llevarse más y muy efectivo eh Joaquín también José Pablo Tommy Ogier ha hecho muy buena labor esta noche si sobre todo preocupado el equipo de Dinos porque no le gana en la espalda porque no aceptar una jugada rápida una jugada importante deja los espacios adelante que es lo que está aprovechando Epler como en la jugada anterior por lo pronto entonces en la yarda 25 primera oportunidad hombre en movimiento Epler sale a la derecha ahora el pase al otro costado buen bloqueo pero no alcanza a quitarse una gran reacción defensiva de William Lloyd por ahí Torrent Chostes a la hora buena una jugada importante de la defensa de Dinos y será segunda y largo aquí con el reloj en movimiento fundidores van a tener que quemar su último tiempo fuera si buen trabajo aquí del equipo de Dinos respetando su obligación siempre cubriendo al hombre que es su responsabilidad y por lo tanto esto ocasiona que pierda yardas el equipo de fundidores de acuerdo pues vamos a ir a una pausa tiempo fuera en el terno de juego y regresamos con más entre Dinos y fundidores celebra la victoria que tú y tu crédito de nómina pueden lograr con WeCapital puedes obtener desde 3 mil hasta 500 mil pesos sin aval y sin garantía activa tu crédito de nómina y obtén pagos fijos quincenales tasa de interés fija y mucho más WeCapital patrocinador oficial de los Dinos de lo que platicábamos Tommy Hoyer ya con 5 recepciones 89 yardas en 6 envíos que han sido dirigidos para él moviendo las cadenas en 4 ocasiones José Pablo muy peligroso comparado con lo que ha hecho Justice 4 recepciones 56 yardas pero no ha representado el mismo impacto a pesar de tener también una buena actuación en esta noche de acuerdo Roger que por ahí salió golpeado después de un pase completo aquel que los colocó en primera oportunidad y gol y que ha vuelto al terreno de juego para ser muy efectivo en circunstancias de alto nivel de importancia acá por lo pronto recordar fundidores ha quemado sus 3 tiempos fuera ya veremos como gestionan estos últimos 46 segundos de la primera mitad del duelo pierden por 10 pero están dentro de la 30 del rival Epler en segunda y largo no tiene a quien ahora con su corredor esto es pase completo no dicen los oficiales que nunca pudo controlarlo y lleva dos Hernando Villanueva deja caer nuevamente el envío tercer oportunidad y cerca de 13 por avanzar el gran problema de Villanueva es que lo está está buscando o está volteando a ver quién lo va a taclear o por dónde va a correr antes de tener la pelota en las manos esto lógicamente ocasiona esto pase incompleto de inmediato la reacción del oficial y la molestia de Villanueva saben que dejó escapar una muy buena oportunidad de ganar yardas es tercera oportunidad y tres se necesitan la 15 para mover las cadenas presión solo de 4 Epler el balazo al centro y va a ser interceptado se quedó con el post de Adrián Alejandro Martínez otra equivocación de Epler y hay que irlas anotando Arturo Carlos porque este partido podría estar mucho más apretado si no fuera por las dos intercepciones del mariscal de campo del equipo de Monterrey Shelton Epler y aquí tiene que arriesgar de más para tratar de mover las cadenas sin embargo estaban en rango de gol de campo así que tres puntos pudieron ser valiosos para quedarse a una posesión de distancia con toda la segunda mitad pero le regala el balón a los dinos y ahora se van con las manos vacías sí, mala decisión mala decisión de Epler porque había un hombre ahí con la posibilidad inclusive el que estaba atrás inclusive lo podría haber evitado que el pase fuera completo y este también tuvo la oportunidad de interceptarlo porque venía de adentro hacia afuera no sé si posiblemente Epler no lo vio porque cuando el defensivo viene de adentro hacia afuera normalmente el coreback lo pierde está fuera de su visión bueno pues ya no quiere el equipo de dinos más problemas ponen rodilla en tierra y así va a concluir la primera mitad el cuadro de casa gana 17 a 7 a pundidores iremos al descanso pero no se vayan no se muevan porque tenemos lo mejor de esta primera mitad los comentarios al medio tiempo y por supuesto una segunda mitad que pinta para ser espectacular los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los novios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar nox móvil la nueva telefonía celular de México 20 gigas para navegar 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes cámbiate a nox móvil y conserva tu número por solo 250 pesos mensuales nox móvil orgulloso patrocinador de gallos blancos de Querétaro cinco victorias tienen los dinos de Saltillo en esta rivalidad por tres de los fundidores sin embargo esta noche están jugándose más que eso porque llegaron con récord de tres victorias y un descalabro Shelton Eppler arrancó el partido para la causa de los fundidores el MVP de la campaña anterior sin embargo no ha sido nada fácil el andar de la ofensiva en esta primera mitad para el equipo de Monterrey que dejaron el ovoide en una gran posición de campo para los dinos de Saltillo que con Gras niño conectó para poner los primeros puntos del partido aprovechando una pifia en cuanto al despeje que les dejó el ovoide en la yarda 12 y el extra que fue bueno de Gabriel Ballinas para poner las cosas 7 por 0 y de ahí parecía que había un control con este pase que buscaba justo hacia la esquina no pudo concretar y José Pablo pues las cosas no fueron fáciles para el equipo de fundidores en la primera sobre todo en el primer cuarto este pase interceptado que le devuelve el ovoide a dinos con una gran posición de terreno de acuerdo la primera equivocación importante de parte de Shelton Epler y la capacidad que ha tenido dinos de saber aprovechar las circunstancias favorables cuando estas se han presentado otra vez Don Fabian Ross que ya tenía una anotación y un par de acarreos este para touchdown de Emilio Fernández en zona de gol mostrando que además de la corpulencia que además de la potencia tiene también muy buena habilidad y era en ese momento un dominio absoluto del cuadro de Saltillo que ganaba por 14 pero a la hora buena Arturo reaccionó fundidores armó una ofensiva en donde quizás la jugada más importante fue este pase para Tommy Ogier de parte de Epler y encontraron de la mano de la velocidad de Tavarius Batiste la zona de anotación para recortar diferencias Sí, esto le dio equilibrio al partido sobre todo la oportunidad mentalmente a estos fundidores de reaccionar y al final la cosa ha estado interesante después el gol de campo de Gabriel Ballinas que amplió la ventaja 17 a 7 pero Shelton Epler tuvo la oportunidad en los últimos segundos de tratar de recortar aún más la distancia sin embargo ese pase interceptado le quita la oportunidad a Monterrey para apretar las cosas sin embargo ahora en el descanso estamos con este marcador 17 a 7 y creo que lo mejor estará por venir en este lunes por la noche vamos a una pausa y regresamos al estadio Francisco I. Madero acá en Saltillo con el duelo entre los dinos y fundidores Hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez ¿no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto? yo por ejemplo apuesto en Bet Regal y ¿sabes por qué? es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo en Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en Casa de la Amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida de regreso en este partido de lunes por la noche José Pablo Coello Joaquín Castillo y quien les habla Arturo Carlos en esta transmisión de la LFA para todos ustedes que nos siguen semana tras semana en este espacio en las redes sociales de la Liga para que nos acompañen que se suscriban que le den like que nos sigan a través de arroba LFA Mex y por supuesto en Facebook en Liga de Fútbol Americano Profesional LFA a través de YouTube que también se suscriban que compartan las transmisiones y que siempre estén con nosotros en todos los partidos ya lo saben ahí en LFA.mx toda la información hay gran contenido también dentro del sitio que pues se lleva todo el equipo de la LFA junto con Oscar Clériga Fernanda Mallén con Ivette Villarreal todo un gran equipo y bueno pues esto es parte de lo que sucedió ayer precisamente anoche en el juego entre los Galgos de Tijuana y los Gallos Negros de Querétaro un partido en el cual el dominio fue amplio por parte de los fronterizos así arrancaba el partido una gran posición de terreno después de este error que tenía la escuadra de Querétaro y con 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 Querétaro así arrancaba el partido para poner las cosas después de este touchdown 7 por 0 y después aparecería Edrich Massington esta gran recepción del ex jugador de los Brinks de UCLA para poner los cartones 14 por 0 y el control que venía en este segundo cuarto por parte de los Galgos y cuando trataba de reaccionar la defensiva o el equipo de los Gallos Negros tuvieron pues este pase que iba a lanzar Clark Haslett para que fuera interceptado y devuelto a las diagonales el pick six por parte de Enrique Altamirano y ponía las cosas 21 a 0 muy complicado para tratar de reponerse para el equipo que ha tenido la peor ofensiva dentro de la campaña como los Gallos Negros de Querétaro sin embargo nunca dejaron de luchar Joaquín en un partido en el cual pues ahí estuvieron todavía hasta antes de irse al descanso en este reencuentro Sí, mucho tiempo la defensa dentro del terreno de juego demasiadas capturas al quarterback a Haslett creo que fueron nueve en el partido o sea esto te complica y te demuestra la potencia de la defensiva de Galgos sobre todo en este partido que dominó totalmente los frontales atacando constantemente inclusive las capturas fueron sin necesidad de disparar o sea de mandar más de cuatro hombres y ahí veíamos precisamente a Terrence Williams con esta anotación el exjugador de los vaqueros de Dallas quedándose con el ovoide en las diagonales y después la respuesta a Clark Haslett con este envío profundo para Pope que se quedaba limpiando el defensivo atrás y así recortaba en la distancia aunque era un poco tarde en cuanto al marcador y el tiempo del juego todavía apareció Diego Ruiz el quarterback suplente de los Galgos para incrementar la cuenta con este y todavía tuvieron la oportunidad de hacer daño con el envío hacia Alejandro Martínez para poner la cuenta final en este partido y dejar el marcador 47 puntos a 13 así que gran resultado José Pablo para este equipo de los Galgos que además se va con la semana de descanso con récord de tres victorias y dos descalabros Sí, claro es un equipo que viene de menos a más que está haciendo bien las cosas que además cuenta con enorme apoyo de parte de la afición como podemos observar en varias de las tomas de este enfrentamiento una entrada muy aceptable y vaya metidos en zona de clasificación me parece que van a ser un equipo al que nadie querrá toparse en la segunda mitad del calendario pero también por supuesto pensando en que puedan mantenerse entre los primeros seis una vez que llegue la post temporada y eso ha sido parte del crecimiento que ha tenido el equipo del coach Héctor del Águila Joaquín de tomar el equipo muy pronto o cercano a la temporada y bueno pues se ha ido viendo la mano poco a poco que dependían o creo que todavía un poco de esas jugadas grandes y esto es lo que sucedió allá en Zapopan el sábado con una pues paliza por parte de los caudillos Jeremy Johnson conectando con este equipo que realmente pues ha sido una joya verlos jugar en esta campaña y evidentemente pues doblegar a un equipo de los Reyes de Jalisco que tenía racha de tres victorias ahora son dos escalabros consecutivos y en los que realmente no se ha visto bien pues en estos últimos dos encuentros y ahí estaba mi amigo Manigo con la velocidad es un espectáculo regresando los balones y ahí estaba esta gran devolución por parte de Yohan Manigo para dejarla hasta el otro lado y así el partido que se ponía con los 91 yardas de la devolución 12 por 0 es un auténtico espectáculo y después aparecía también en esta recepción con una generación de apenas 16 yarditas ponía el juego 18 por 0 la conversión iba a ser buena y el partido estaba 20 por 0 en el segundo cuarto así caminaban las cosas para los caudillos a domicilio se fueron a meter allá a Guadalajara para pegarle durísimo a este equipo de los Reyes de Jalisco y además la defensiva también intervino este pase que era interceptado aparecía Checo Cantú para devolver los 56 yardas y ponerle más puntos a la causa de los caudillos que es un equipo Joaquín muy exótico porque juega bien a la ofensiva la defensiva y en los equipos especiales muy completo muy completo muy consistente se le ven pocas debilidades y bueno Jeremy Johnson jugando una gran temporada el coreback este de los de los caudillos lo insisto tiene muchas armas un equipo explosivo un equipo que maneja muy bien la ofensiva en fin yo si lo considero como el mejor equipo de la liga sin duda y que Jeremy Johnson se ha visto muy sólido José Pablo el egresado de la universidad de Auburn te das cuenta del calibre de tener un jugador de la conferencia del sureste del fútbol americano colegial de los Estados Unidos de acuerdo llegaron a esta semana cuatro los caudillos con la mejor ofensiva lejos con 138 puntos si sumas los 48 que le hacen a Reyes que es un equipo con marca ganadora ojo bueno pues ya están en 186 son la mejor ofensiva ayer bueno pues se permitieron 14 puntos pero con toda franqueza esto sucede una vez que el duelo estaba definido también habían llegado con la mejor defensa entonces me parece que son cifras que confirman lo que decía el coach Joaquín Castillo este es un equipo que tiene cinco victorias y habrá que ver después de la semana de descanso y de como se den las cosas con el calendario en la segunda mitad si hay quien pueda competirles pensando en lo que será la segunda parte de la temporada regular en la LFA y por supuesto pensar ya en playoff porque pase lo que pase Caudillos va a estar ahí y además lo que hace Juwan Manigo dos touchdowns en equipos especiales dos touchdowns a la ofensiva el mejor jugador de la semana que ya lo quisiera tener en mi fantasy y que en verdad ha sido todo un espectáculo verlo en esta campaña a Juwan Manigo con una velocidad digna de NFL sin ningún problema nada más que es muy muy chaparrito pero claro que tiene toda la capacidad para ejecutar a un gran nivel vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de lo que ha sucedido en esta semana 5 ya estamos muy cerca de regresar al terreno de juego con el partido entre dinos y fundidores celebra la victoria que tú y tu crédito de nómina pueden lograr con WIC Capital puedes obtener desde 3 mil hasta 500 mil pesos sin aval y sin garantía activa tu crédito de nómina y obtén pagos fijos quincenales tasa de interés fija y mucho más WIC Capital patrocinador oficial de los dinos Knox Móvil la nueva telefonía celular de México 20 gigas para navegar 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes cámbiate a Knox Móvil y conserva tu número por solo 250 pesos mensuales Knox Móvil orgulloso patrocinador de Gallos Blancos de Querétaro hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo estamos de regreso en este partido el marcador está 17 a 7 en favor de los dinos de Saltillo junto a José Pablo Coello que lo pueden seguir arroba José Pablo Coello Joaquín Castillo que lo pueden seguir a través de Twitter en arroba Coach Joaquín y un servidor arroba Arturo Carlos llevándoles las acciones de la LFA y con muchísimo gusto la verdad pues un placer el que por primera vez José Pablo Joaquín estamos chameando acá juntos y la verdad una delicia solamente puede ver aquí solo en la LFA solamente en la LFA y bueno además por supuesto haciendo historia con este duelo de lunes por la noche y seguimos revisando pues parte de lo que fue esta semana número 4 y el duelo entre jefes uno de los equipos que sigue sin ganar y Reds que es otra de las escuadras importantes que ha hecho bien las cosas en esta campaña si ha trabajado el equipo de jefes apretando algunos partidos sin embargo no les ha alcanzado y una muestra clara de ello es lo que tienen en Perkins un coreback muy muy sólido es un auténtico espectáculo entre los mejores pasadores que tiene la LFA sin embargo pues no les ha alcanzado para poder competir en el marcador o en el standing porque tienen cero victorias cinco descalabros que creo que son números probablemente que no reflejen lo que han demostrado en el campo pero al final esto cuenta con la estadística más importantes victorias y derrotas Joaquín y este equipo no lo ha podido demostrar y Reds que consigue esa cuarta victoria en la campaña yo considero que el único equipo que está cerca de Caudillos es el equipo de Reds de la Ciudad de México inclusive el juego que tuvieron entre ellos fue visitante el equipo de Reds perdieron pero bueno yo sí creo que es el equipo que para mi gusto puede competir y puede ganarle al equipo de Caudillos sí y además José Pablo pues hemos visto partidos muy muy cerrados este fue uno de ellos estuvieron es cierto abajo 23 a 7 pero regresaron los jefes hicieron bien las cosas se metieron al partido y con prácticamente dos minutos previo del desenlace del partido estaban a dos unidades para tratar de darle la vuelta y eso es lo que buscas como liga en esa competitividad obviamente después ya hubo un pick six y las cosas se vinieron abajo para los jefes pero estuvieron ahí peleando muy cerca del final del partido sí de acuerdo llegaron a apretar al final del camino no les alcanzó y pues tendrán que seguir buscando la forma de hacer ajustes y ver si es que bueno pues una segunda mitad con algunas victorias por ahí les permite meterse a la pelea con toda franqueza se antoja complicado al fondo por ahora junto con Gallos con cinco derrotas de manera consecutiva mientras que bueno pues Red supo mantener la calma cuando el duelo se complicó o parecía complicarse y terminar definiendo con esta jugada que ya mencionabas Arturo que al final marca la diferencia y pone al equipo capitalino rumbo a su tercera victoria su cuarta victoria perdón en este calendario por ahí metidos ¿no? detrás a solamente un juego de la escuadra de Caudillos y otro equipo del que hay que tener mucho cuidado son los Raptors del Valle de México que consiguieron su segunda victoria de manera consecutiva después de arrancar 0 y 3 le pegaron a los mexicas arrancaba así el partido que Brandon López ya ha visto muy bien en esta campaña sin embargo aparecía ahí la captura por parte de la defensiva de los Raptors y fue un juego muy defensivo apenas 15 puntos le cayeron de nueva cuenta a Brandon López que perdía la pelota y esa fue la tónica a lo largo de la primera mitad apenas 3 puntos también estuvo en problemas Bruno Márquez sin embargo a pesar de todo el trabajo de las defensivas lograron sacar con Alfredo Gachún los 3 puntos que los pusieron al frente antes del descanso y todavía los mexicas trataron de hacer algo antes de la pausa pero este paso interceptado les quitó la oportunidad de seguir en esa ofensiva y al final demuestra el equipo de Raptors que tuvo una buena defensiva pero está un poquito mejor en el ataque si bueno aquí inclusive el equipo de Raptors no salió como favorito o sea Mexicas nos daba la impresión de que era mejor equipo que podría ganar pero bueno yo sí creo que en este partido lo que mejoró por parte de Raptors fue la línea ofensiva ha sido su gran debilidad en los primeros partidos Bruno Márquez ha estado todo el tiempo apresurado golpeado por lo tanto era el departamento que yo considero que tenía que mejorar y lo hicieron en este partido contra Mexicas y trabajaron mucho en la optativa con Bruno Márquez corriendo la pelota aquí conseguía la anotación para ampliar la ventaja a doble dígito sobre los Mexicas y todavía también el ataque terrestre por parte de los del Valle de México pudo meter el balón a las diagonales de nueva cuenta con Kevin Correa y así ampliar la ventaja un marcador final de 15 a 0 que da un buen sabor de boca de lo que puede hacer todavía Raptors José Pablo hacia el cierre de la campaña pero son dos equipos con muy buenas defensivas que en cualquier momento se enrachan en el cierre de la campaña y puede ser un rival muy difícil en playoffs sí y además bueno pues sabemos que hay seis sitios hay seis boletos y el asunto es entrar y ya jugando bien en postemporada cualquier cosa cualquier cosa puede suceder así que bueno pues estamos prácticamente listos para que se ponga en marcha esta segunda mitad Dinos gana por 10 y además Arturo Coach tendrá la primera ofensiva del tercer cuarto lo cual puede ser una ventaja importante sí es la buena noticia para Dinos y la mala noticia para fundidores que reciben la pelota este equipo que se ha visto bien a la ofensiva bueno pues otra patada de salida a partir de la cual no hay ninguna posibilidad de hacer el regreso dos piernas poderosas de las que ya hemos hablado y bueno después del descanso veamos de regreso aquí en el terreno de juego a la ofensiva del equipo de Saltillo y ahí está pues la hidratación oficial de la LFA Electrolit con varios sabores ¿sabes cuál es muy bueno? ¿cuál? el de guayaba soy fan del de guayaba así que hay que estar bien hidratados y más en esta época de tanto calor y bueno para hacer ejercicio para el calor para el deporte y por si se fueron de fiesta también les ayuda así que ahí está el paquete completo no naranjas no naranjas Electrolit bueno vámonos con la primera oportunidad buen bloqueo pero buen trabajo también de la defensa llevaba la cortina por delante Julio César Covarrubias pero la persecución es excepcional para realizar la taclada en trotos apareció por ahí Xavier Watson que tuvo una brillante actuación la semana anterior aquí con la taclada no hay nada en primera llevando el balón por tierra para Dios si cuando veo esta línea ofensiva todavía me pongo a pesar por qué razón no pueden correr mejor la pelota acá van por tierra y aparece ahora sí un buen hueco y son ocho yardas justamente para Covarrubias vendrá tercera y un par para Dinos que ahora está tratando de sacar la jugada con muy poco tiempo en el reloj de juego buscando que fundidores ni pueda ajustarse ni recuperarse después de cada jugada ofensiva y hubo un momento en el que Dinos hizo eso precisamente en el segundo cuarto también fundidores trataron de acelerar un poquito con series up tempo que justamente no te permiten ese intercambio de jugadores y creo que eso lo vamos a estar viendo a lo largo de la segunda mitad bueno pues por lo pronto con 10 segundos niños saca el balón el pase perfecto una trayectoria rápida hacia adentro simplemente con el objetivo de mover las cadenas aparece Jinso Kike que ha estado callado el día de hoy pero que en la segunda mitad podría empezar a dar de qué hablar muy bien se deshace rápidamente de la pelota anticipándose muy bien a la cobertura buen pase aquí de niño y bueno si analizas yo no sé si el promedio de la línea ofensiva de Dino sea de 130 a 135 kilos hay jugadores hay jugadores de 145 kilos de 141 kilos hay otro de 135 en fin es una ofensiva muy grande pesada experimentada por lo tanto es un equipo que debe de correr la pelota bien y además aquí José Pablo está el primer castigo de la segunda mitad en la primera fueron 12 de acuerdo y aquí son 15 yardas para Dinos por un golpe al pasador tardío y niño va a ir al aire en primera oportunidad el pase otra vez hacia el centro pero ahora dos cuestiones el pase ligeramente atrasado para Dorian Stenner Jr y el defensivo llega muy a tiempo para pegarle un golpe y evitar que se quede con el pase fíjate Arturo nada más para finalizar mi comentoria mi comentoria digo mi comentario perdón el número 55 Julio César Díaz el angelito pesa 149 kilos digo para que lo tengan ustedes muy muy al pendiente porque lo están viendo ustedes jugar en este momento en la línea ofensiva de Dinos Eric Zamora 141 José Pablo aquí por peso no nos invites unos tacos creo que el más ligero es Pruneda van por aire después del engaño y eso abre la puerta para que aparezca y lleve el balón pero se lo tumbaron firme el golpe por detrás vamos a ver dice Don Chivion Ross que ya había caído acá lo importante es lo que señalen los oficiales fundidores dice el balón es nuestro no he visto a un oficial hacer la seña aquí la reiteración de la jugada no vio venir al defensivo Gross y vamos a ver en qué momento pierde el control esto va a ayudar muchísimo y creo que ya había hecho Down el balón queda por ahí adelante de él pero a ver si hay otra toma que pueda demostrar en qué momento pierde el Ovoide porque el contacto pareciera que forza el balón antes de que caiga Gross pero es que no se ve la decisión en el campo si la decisión en el campo es que había estaba allá en el suelo o sea no lo dan como el fútbol la jugada está en revisión la están revisando como cualquier intercambio pero no sé si haya una toma como para determinar exactamente en qué momento pierde el control Don Chivion Ross ya veremos y es que hay algo importante aquí José Pablo el defensivo pone la mano encima del balón y aunque trate de hacer el contacto de atrás ese famoso puñetazo el gancho el mismo frena que el balón salga en primera instancia y creo que por eso hace Down antes de que pierde el balón yo también coincido con que esta toma nos permite ver que está la rodilla de Gross en tierra y todavía tiene control del balón y rápido Gaby Martínez que es la que está en la repetición instantánea le dice Olaf Salmorán que si se queda la decisión marcada en el terreno de juego si no hay una toma clara en donde se vea pues otra otra decisión que no sea la indicada la que dieron los oficiales después de la revisión la decisión se cambia hace Down antes primero y 10 entonces había marcado balón suelto Joaquín pero la toma les permite cambiar y vaya esto es digamos un momento clave del duelo porque Dinos está en zona de puntos porque Dinos gana por 10 y aquí esquivan una bala adentro de la yarda 30 del rival mantienen viva esta la primera ofensiva del tercer cuarto Niño otra vez se queda solo con un corredor atrás sobre el movimiento el engaño con él va a ir al aire Niño a la yugular el pase demasiado largo pero me parece que Niño se percata coach que no estaba desmarcado James O'Kiki prefiere tirar el balón fuera de la zona de anotación si buscando que la la recepción no viene solamente el receptor y no no alguno de los defensivos el pase va muy arriba buena la cobertura en esa zona media estaban cubriendo precisamente con una defensiva de zona así es que pase incompleto y me gusta José Pablo la llamada de la jugada después de la confusión de tratar de robar el balón va vertical para buscar el touchdown aunque no le sale a Dinos pero ese tipo de circunstancias que pueden ser favorables seña carga y allá va el bariscal de campo se queda con el balón y ya se habían dado cuenta que en ciertas ocasiones tenía espacio niño para llevar el ovoide por tierra aquí incluso creo que se desliza una o dos yarditas antes para pues evitar que consiga la primera oportunidad pero va a ser tercera y muy corta sí, concido contigo José Pablo yo creo que podría haber avanzado por lo menos cinco yardas más lo que pasa es que elude el contacto se desliza y bueno prefiere no correr riesgo de que suelte la pelota etcétera pero bueno Cobarrubias es el corredor atrás en movimiento aparece Cross niño la entrega Cobarrubias acelera tiene espacio ya tiene el primero y diez va a cruzar la cinco top ¡Vaya Carreo! de Julio César Cobarrubias seis puntos para Saltillo poniendo en marca aquí el tercer cuarto ahí está The Kid celebrando con su gente le avienta la pelota la afición y qué habilidad por parte de Cobarrubias ahí está estirando el terreno de juego aguanta el bloqueo pasa por fuera y después queda un obstáculo que lo que le dice quítate de aquí touchdown espectacular la habilidad en campo abierto gran trabajo de la línea ofensiva envolvieron a todos los jugadores que tenían la posibilidad de ir afuera evitar que corriera el corredor sin embargo además agreguen ustedes el gran bloqueo de campo abierto que es lo que le da el campo para poder conducir y poder llegar a la zona de atracción a Cobarrubias la patada es buena así que la diferencia es de 17 en favor del equipo de casa fundidores está quedando sin margen de maniobra cierto es la segunda mitad apenas inicia pero han sido superados durante prácticamente todo el partido yo diría que a la ofensiva en defensa y en equipos especiales Dinos ha hecho mejor las cosas hasta ahora sí y fíjate que al final le ha salido todo prácticamente a Dinos a pesar de los errores lo decías José Pablo dos pifias en el centro no importa Ballinas despeja bien en el caso de Niño sus receptores haciendo bien el trabajo en las trayectorias ejecutando bien y generando yardos después de la recepción y ahora el ataque terrestre ya por fin despertando en una jugada grande para ponerle puntos al marcador así que han estado muy muy establecidos y sobre todo con esos dos pases interceptados también que hay que añadir Joaco sí sin duda los errores han sido parte fundamental de que el marcador esté así para fundidores tiene que venir una pues una respuesta rápida del equipo de Monterrey bueno pues noche de fiesta por ahora en Saltillo los Dinos están ganando ante una muy buena entrada y va a venir el regreso primero que tenemos empatada de salida buscando la habilidad y la velocidad y allá está tomando la banda friends to Wayne Robinson con un buen regreso para darle a fundidores buena posición de terreno en lo que será su primera ofensiva esa es la buena la mala es que reman contra la corriente y además ha volado un pañuelo y ese castigo es muy probable que sea en contra de los fundidores normalmente que vienen en el regreso hay que esperar si es un sujetando un bloqueo por la espalda parecía que iba limpio el momento pero ahí al final veíamos el pañuelo si normalmente son bloquear por la espalda son los castigos más comunes en el regreso de patada de salida primero y 10 el castigo José Pablo parece que es en contra de Dinos pues si probablemente un golpe tardío y ya el momento que volaba el pañuelo era tarde en la jugada ya ni siquiera el balón estaba cerca en esa zona porque ya estaba pegado a la banda y le marcan el castigo a Enrique Romero así que les deja el balón en la yarda 40 en territorio rival de acuerdo es un faul personal y de esta forma los fundidores arrancan territorio enemigo de inmediato una equivocación de Dinos abre las puertas para que fundidores recorte la diferencia sobre el movimiento para Epler en primera oportunidad va a ir al aire tiene tiempo el pase completo cruza la 30 y casi hasta la 25 primero y 10 apareciendo de nueva cuenta Ron McAllister si a pesar de que se veía muy sencillo el envío por la posición del corredor el pase lo tira un poquito elevado no era fácil la atrapada sin embargo lo hace y consigue mover las cadenas primero y 10 para el equipo de fundidores fundidores manda un par de receptores a cada costado en la formación Dinos prácticamente nunca manda más de 4 para presionar uy que mal pase aquí por parte de Epler se precipita tenía espacio y tenía bloqueo Torben Justice pero el pase demasiado adelante por parte de Epler será segunda y las mismas 10 oye saludos a la gente que nos escribe a través de las diversas redes sociales del FA Yasmín Camacho Jorge Lara Peter Bardiel Gerardo Silva un montón de gente y también Daniel Méndez que pide saludos a Lolita Yala debe ser un mamón 24 por 7 la ventaja para Dinos pero fundidores ya en zona de puntos Epler hay silbatazos hay movimientos en la línea serán 5 yardas para atrás para la ofensiva de fundidores será segunda pero ahora 15 por avanzar para el equipo de Monterrey 5 yardas de castigo todavía segunda segunda oportunidad de 10 y siguen cometiendo castigos el equipo de fundidores parece que van a regalar algo entre más pañuelos amarillos el balón ahora en la 30 Epler el pase es al centro y un enorme hueco allá la habilidad y la velocidad hasta la yarda 2 de Aaron McAllister primer gol para fundidores aprovechando aprovechando el espacio que están dejando el equipo de Dinos en esa parte central o sea los linebackers están muy adentro vean ustedes como los dos linebackers se van a cubrir la zona de ganchos y no hay nadie que se quede por lo menos para proteger la zona media del campo así es que buena la jugada y sobre todo bien ejecutada por parte de Epler Tocando a la puerta fundidores partiendo desde la yarda 3 en primera oportunidad y gol corredor atrás únicamente Epler va a ir al aire el pase rápido al centro completo y vamos a ver le va a faltar media yarda a punto estuvo de llegar la anotación me hizo recordar a la ofensiva de los Chiefs de Kansas City este envío por el centro para Tommy Osher que sin embargo no consigue meterse a la tierra prometida y anoche y anoche también veíamos al estilo Patrick Mahomes de repente pues sigue mucho sus transmisiones muchachos no bueno es que este chavo este chavo ha modificado la posición de cuero y los niños los jóvenes que lo ven lógicamente tratan de emularlo van por tierra y no va a ser suficiente vamos a ver vendrá entonces tercera oportunidad se cerró la defensa lo intentaron por tierra los fundidores y viene entonces una tercera oportunidad sobra de ser lo importante que estando uy además tiene un pañuelo es en contra de Dinos un fuera de juego que repite la segunda oportunidad y José Pablo aquí podría buscar el quarterback sneak con esta inercia que aprovechan con los bloqueos o el empujón de un par de compañeros pero que en la revisión dentro de la NFL se va a mantener como permitido si Aaron McAllister es el corredor atrás la entrega va a ser para él y va a llegar a la zona de rotación touchdown de McAllister fundidores responde de inmediato puso siete Dinos con la primera ofensiva del tercer cuarto y aquí a la espera del extra podría ser la misma historia para la escuadra de Monterrey y aquí la reiteración coach Castillo de la carreo para touchdown si gran bloqueo de dos contra uno ahí al hombre que estaba exactamente colocado frente al centro y es lo que abre la oportunidad para que McAllister consiga la anotación fue una ofensiva del equipo de fundidores era importante que reaccionaran y poder acortar esa distancia nuevamente a diez puntos y quedó tocado en el terreno José Pablo Demetrius Harris al momento de tratar de hacer el tacleo creo que hay un contacto fuerte ahí con uno de los ofensivos y esperemos que no sea nada grave pero caía sin aparente movimiento ya después si lo vemos mover las extremidades pero un fuerte contacto el que tuvo Demetrius Harris bueno pues ya por lo pronto se ha colocado de rodillas este importante elemento de la defensa de Tinos que está siendo revisado ahí sobre el terreno de juego estamos a la espera del punto extra pero todo parece indicar que otra vez la diferencia será únicamente de diez puntos en favor del equipo de Saltillo y acá como la línea ofensiva hace el trabajo para desalojar a la defensa hacia el costado derecho de la formación defensiva y de esta manera aprovecha para llevar el ovoide por esa zona Aaron McAllister y conseguir el touch shot y buena labor de Shelton Epler en el momento de engañar para que se genere un hueco natural aprovechando los bloqueos de la línea ofensiva bueno pues aquí el intento del extra y la patada es buena buen trabajo del sujetador el pateador hace lo suyo los ánimos empiezan a calentarse dos equipos que no se quieren absolutamente nada y este duelo que tiene todavía diferencia de diez pero en donde fundidores cada vez que parece que está fuera del partido termina armando una buena ofensiva y manteniéndose en la pelea diez puntos son la diferencia en este tercer cuarto todavía falta mucho diez un poquito más de diez minutos pero hay partido y eso no hay duda por supuesto es importante la defensa en este caso de los fundidores que pueda parar la ofensiva de Dinos tratar de regresar en este tercer cuarto y en cualquier momento José Pablo viene el error por parte de la ofensiva de Dinos y eso despierta sin duda a fundidores para quedarse ya una posesión sí vaya queda más de la mitad del tercer cuarto la ofensiva de fundidores ha demostrado que tiene con qué hacerle daño a esta defensa ya le anotaron catorce después de que al principio les costó establecer ritmo y pues competir bueno pues ahí están insisto a la hora buena cuando les acababan de hacer siete para poner en marcha el tercer cuarto responden de inmediato con una ofensiva que partió ya territorio enemigo después del regreso después de la infracción pero en la que supieron aprovechar la oportunidad la patada de salida que abandona la zona de anotación no hay regreso de nuevo y viene la ofensiva comandada por Eric Niño a trabajar desde la yarda veinticinco para buscar incrementar la diferencia que por ahora es de diez dinos y fundidores buscando su cuarta victoria en la campaña por cierto después de enfrentarse al equipo de fundidores y de la semana de descanso dinos jugará frente a caudillos de chihuahua de visita en un duelo que desde ahora semana seis se antoja para ser muy pero muy interesante debe estar muy interesante ese partido después caudillos va a monterrey para enfrentar a fundidores cojolum el corredor atrás tres receptores a la derecha enseña carga el cuadro de fundidores al final no llega nada pero qué clase de jugada se bajando para hacer el contacto frente a Wayne Robinson y conseguir detener a cojolum que ya se encarreraba si no hace la atacada a Robinson esto le habría dado muchas yardas al equipo de saltillo si gran bloqueo aquí de la línea ofensiva de dinos y dejaban un jugador sin ser bloqueado este que bajaba de no se juega de esquina de septi pero estaban obligando a cojolum a quitar esa tacleada en campo abierto y poder conseguir más yardaje un par de corredores a un costado de niño en movimiento James o Quique la entrega para ir por tierra no hay espacio solo un par de yardas y de inmediato la defensa de fundidores ya lo decías Arturo Carlos levantando la mano y colocando en tercera y largo al equipo de dinos cuando estamos acercándonos a la mitad del tercer cuarto y tres y fuera sería extraordinario para la causa de Monterrey hasta el momento lográndolo pero lo importante es que tengan esa confianza y estén deteniendo al equipo de los dinos no permitir series largas por lo que decía también Joaquín del cansancio que parecía que empezaba a mermar a la defensiva de fundidores bueno pues una importante tercera han convertido varias los dinos durante todo este encuentro niño se queda con un hombre a su costado solo tres en la presión el pase va a ser incompleto estaba entre dos Don Tavion Gross no puede controlar el balón que buscaba meter una pequeña ventana por ahí Eric Niño tres y para afuera dinos va a tener que despejar la trayectoria de Cruzado estaba totalmente solo y posiblemente si le hubiera lanzado la pelota hubiera conseguido el primero y diez pero bueno esta fue la decisión que tomó niño no estuvo mal porque el pase iba bien lanzado pero también la cobertura era muy buena por parte de fundidores hubo presión por poco le bloquean la patada por allá Ballinas alcanza a sacar el zapatazo el balón va a abandonar el terreno de juego por un costado pues de inmediato con buena posición de campo abajo por diez fundidores vuelve a la ofensiva y tendrá me parece una buena oportunidad de recortar distancia sí la gran oportunidad para fundidores el haber parado entre si fuera el equipo de dinos creo que les da buena posición de campo y vamos a ver qué es lo que hace Epler en esta en esta que es la segunda ofensiva del segundo medio del equipo de fundidores bueno pues vamos a ir una pausa rápida y regresamos con más en este partido entre dinos y fundidores en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida regreso en el Francisco y Madero 24-14 el marcador entre dinos y fundidores 8-45 por jugar en este tercer cuarto en esta primera transmisión en este primer partido que se juega el lunes por la noche histórico día José Pablo Coello de acuerdo y vámonos con la ofensiva de fundidores abajo por 10 pero a buscar del regreso Epler de inmediato va al aire el pase en el receptor y vamos a ver el pase es completo encontrando a Richard que aparece cruza medio campo y fundidores empieza a lucir como un equipo sólido con alternativas con opciones y que está tomando el momento del partido a la mitad del tercer cuarto además como equipo campeón que lleva tres victorias de manera consecutiva tuvieron ese revés en la primera semana ante los Reds y de ahí unas victorias para el equipo de Monterrey el balón ya en la 47 de dinos van por tierra no abandonando esa parte de su ofensiva que aunque les deja poco Joaquín pues mantiene honesta la defensa del equipo de casa y sobre todo cuando tratan de mandar las jugadas de opción carrera pase lógicamente es importante que corran la pelota para que esto por lo menos preocupe a los linebackers y pueda ser mucho mejor la ejecución de dicha jugada Epler con muchísimo tiempo no tiene a dónde lanzar alarga la jugada ahora el envío hacia la banda demasiado alto precipita quizás un poco en la ejecución porque ya el receptor se había separado y había regresado para ayudarle será segunda y largo de esos pases que buscas echar hacia afuera pero con la oportunidad incluso para el receptor de tratar de pescar el balón sí sobre todo atacando muy bien Epler lo vimos en la jugada anterior esa zona porque están la cobertura de las esquinas es suave o sea no están presionando le están dando mucho colchón por lo tanto es la zona que debe estar trabajando o debe estar atacando el equipo de fundidores está acabando el reloj de jugada Epler tiene que apurarse o van a tener que quemar un tiempo fuera ya lo hacen ahora pasó muchísimo tiempo en la reunión quizás ha llegado tarde la información desde la banca y en un partido así que puede complicarse de cara a la recta final un tiempo fuera pedido tan temprano puede ser muy costoso sí porque todavía le queda mucha cuerda aunque en una situación de tercera y ocho no quieres irte a una más complicada así que gran decisión por parte de Epler vamos a ir a una pausa y regresamos 7.34 por jugar estamos en el tercer cuarto en este lunes por la noche de la LFA los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete de vuelta y viene la tercera oportunidad para los fundidores importante clave en este partido el que puedan convertir aquí los de Monterrey o inclusive José Pablo pensar en una cuarta oportunidad y corto porque están en una buena posición para continuar esta serie de acuerdo vamos a ver que es lo que manda Carlos Estrebel para esta crucial tercera oportunidad lejos todavía de territorio de gol de campo pero como bien señalas quizás con la mente puesta en buscar esas ocho yardas en una combinación de tercera y cuarta es una jugada clave prácticamente a la mitad del tercer cuarto y por supuesto que la gente allá en Saltillo tratando de hacer el trabajo para apoyar a la defensa en esta situación crucial para lo que pueda ser la recta final del duelo tercera oportunidad de ocho ya se pone en el metro el reloj de jugada el mariscal de campo con un corredor atrás hay tres receptores a la izquierda aunque uno ahora sale en movimiento hacia el otro costado cuatro van a presionar por parte de Dinos el pase en el uno a uno completamente solo touchdown fundidores Toren Justice le gana a la espalda la defensa secundaria el partido se aprieta y se le extra es bueno la diferencia será solo de tres si de las pocas perdón de las pocas veces que ha buscado a Justice en la zona profunda o sea mal trabajo de la esquina viste o sea reculó muy lento y cuando quiso recuperarse vean ustedes la distancia ya le había ganado dos yardas le ganó a la espalda fácilmente gran trabajo de Epler y gran trabajo de Justice también y parece José Pablo que Reginald se espanta porque ve a un compañero en el movimiento hacia abajo y ahí pierde un tiempo que es donde le da la vuelta precisamente al receptor y era muy tarde cuando reacciona así que los seis puntos espectaculares en esta serie para fundidores tercera y largo fueron por una jugada grande y eso los pone a solamente tres puntos porque la patada es buena catorce sin respuesta fundidores al arranque del tercer cuarto perdía por diecisiete este partido está para cualquier lado ante un ambientazo y una gran entrada en Saltillo dinos vendrá la ofensiva pero la ventaja es mínima el momento del partido está del lado del equipo visitante y para los que habían pronosticado las altas ya cobraron porque estaba la línea en cuarenta y cuatro puntos ya son cuarenta y cinco unidades pronóstico que dimos acertado otro más muy bien se ve que conocen del asunto la gente pregunta José Pablo en las redes sociales a cuál le vamos pues nada más responde bueno pues atravesamos ya la mitad de este tercer cuarto un duelo que ha tenido muchas infracciones que ha generado muchos puntos y que me parece tiene todavía muchas emociones reservadas patada de salida que otra vez con el mismo desenlace de todo el encuentro impide que haya si quiere un intento de regreso por ahí un par de jugadores que pierden el equilibrio nada nada grave afortunadamente se han mantenido las cosas tranquilas dentro del terreno de juego buen trabajo por parte de Olaf de Olaf Salmorán el referee y toda su cuadrilla llevando a buen término este encuentro y viene de regreso la ofensiva de Dinos que en su aparición anterior después de tan solo tres jugadas se vio obligada a despejar aquí necesitan darle un respiro a la defensa que ha pasado buena parte del tercer cuarto dentro del terreno de juego primera oportunidad y el acarreo y vean como aparece la locomotora número 23 Emilio Fernández y me parece que se va a quedar muy cerca de un importante primero y diez para poner en marcha esta ofensiva bonita jugada buen bloqueo en la línea de golpeo y sobre todo vemos que un jugador tan pesado como es Emilio Fernández tiene la habilidad también de moverse lateralmente que eso lo ayuda posiblemente a quitarse algunas tacleadas le faltó una yarda segundo oportunidad y corto menos de siete minutos lo que le queda al tercer cuarto se quedó con el balón el mariscal de campo había penetración decide tirar a los pies de Pruneda su liniero ofensivo número 74 iba a ser tercera se complicó la serie con esta buena presión de parte del frente defensivo además ha volado un pañuelo creo que le van a cargar un pase ilegalmente lanzado aunque ahí se desprendía el pase pantalla pues doloroso el castigo se está destruyendo el equipo de Inos con estos castigos en una ofensiva que tendría que haber sido positiva interesante para volverse a alejar porque está muy cerca el equipo de fundidores da la vuelta al marcador tercera segunda y corto y esta infracción nos coloca ahora en tercera oportunidad y largo cuatro en la presión el pase hacia la banda tiene al receptor que pase tan más preciso para James O'Kee que por parte de Eric Niño y en qué momento del partido cuando parecía que otra vez después de tan solo tres jugadas iban a tener que entregar el valor si vemos aquí la jugada buena protección y el pase perfecto no era fácil porque tenía que lanzarlo por encima de la esquina y antes de que llegara el safety para ayudar a la esquina así es que buena jugada gran pase de Niño y consigue mover las cadenas bueno pues se están escurriendo los últimos minutos del tercer cuarto entró Fernández el corredor número 23 hay un hombre en movimiento es un pase hacia atrás justamente buscando a Fernández sin embargo le cuesta trabajo empezar a tomar velocidad hacia el frente la defensa muy rápida reacciona de forma correcta llegó por ahí Uriel Martínez para hacer la jugada pérdida de yarda será segunda y larga este tipo de jugadas este tipo de jugadas que son de largo desarrollo contra un equipo que precipita tanto como fundidores puede ser muy pero muy peligroso un mal pase ahí es balón suelto de acuerdo tiene su dosis de riesgo segunda oportunidad y prácticamente 14 yardas por avanzar en movimiento de Antavion Cross viene la carga la entrega para ir por tierra baja la cabeza y consigue por ahí tres yardas quizás aunque al final no lo habían detenido por completo llegaron los silbatazos porque juzgan los oficiales que ya la inercia hacia adelante de Fernández había llegado a subir pero la mirada de Emilio Fernández es como de oficial déjenos jugar yo todavía para que me derriben necesitan a 60 y 10 de estos ahora a ver díganme ustedes díganme ustedes si sea cierto estoy viendo aquí que Emilio Fernández pesa 75 kilos no lo creo pero eso era cuando iba en la primaria cuando nació Karen de acuerdo me parece que trae algunos algunos kilitos adicionales tercera y largo son 12 por avanzar para Dino cerca de medio campo el balón manda 4 receptores niño lo presionan con 4 ahí hasta el pase muy corto vamos a ver imposible no puede quitarse de encima al defensivo Dorian Stunner Jr y no le va a quedar otra al equipo de Saltillo que despejar y tratar de encajonar a fundidores pero el equipo de Monterrey abajo por 3 va a tener la oportunidad de ir a darle vuelta al marcador en un partido en donde hace no mucho perdían por 17 si gran tacleada gran tacleada en campo abierto porque había alguna distancia entre el receptor y el esquina pero lo más complicado es esto taclear en campo abierto y aquí lo hizo muy bien el jugador de Dinos el jugador de fundidores perdón el centro es bueno la patada de ballina se salta por ahí de la yarda 12 viene el regreso cruza la 30 buena decisión para ir por el balón por parte de Tavarios Batista así es que fundidores con buena posición de campo y abajo por 3 vuelve a la ofensiva quedan por ahí de 3 minutos con 30 segundos en este tercer cuarto que ha cambiado por completo en algunos instantes cuando parecía que Dino resolvía el encuentro fundidores reaccionó y ahora insisto tiene la oportunidad de ir a buscar o el empate o bien tomar por primera vez la ventaja en este duelo de la semana 5 de la temporada Betrigal de la LFA además en este despeje me parece que pues le da la distancia y la altura suficiente había un jugador de Dinos que ya había rebasado al fielder sin embargo se queda enfrascado en el pleito y no va por el jugador que iba a tomar la pelota el balón justo sobre la yarda 30 Epler se queda con el Ovoide manda un balazo al centro del campo y nuevamente esa trayectoria cruzada no tiene respuesta Dinos para Torrent Justice corriendo por el centro del campo si cuando ejecutas esta jugada como debe de ser te va a dar resultado aquí el pase fue perfecto adelante evitando que el defensivo que no venía alejado la cobertura no era mala no tuviera ninguna opción para batear la pelota y evitar que el pase fuera completo con solo un envío ya fundidores en territorio enemigo adentro de la 47 del equipo de Dinos el pase es completo muy cerca de otro primero y 10 vuelve a aparecer nombre que ha sido fundamental Tommy Ogier será tercera y segunda perdón y muy corto para el cuadro de Monterrey y ahí caminando esta ofensiva de fundidores lo que decía José Pablo extraordinario tercer cuarto para Monterrey tremendo han anotado 14 sin respuesta están ya dentro de la 40 de territorio enemigo últimos dos minutos con 30 segundos Zeper de nuevo al aire alarga la jugada el pase zona de anotación bien defendido llegó en el último instante ha volado un pañero al centro del campo y todo parece indicar que es en contra del equipo de Dinos interferencia de la defensa si alcanzaba a recargar ahí el cuerpo hacia el final de la jugada y es lo que marca el oficial además de estar sujetando con el brazo izquierdo el receptor y los dos oficiales marcaron la infracción en el terreno si no le da oportunidad de levantar las manos ir a buscar la pelota eso es lo que marca el oficial así es que será primero y gol mi querido José Pablo ahí en la yarda 1 bueno pues rapidísimo fundidores con un par de jugadas únicamente y este castigo toca la puerta y está a punto de tomar por primera vez en el partido la ventaja McAllister el corredor Epler que ya no ha cometido equivocaciones el mariscal de campo que además tiene a un par de hombres adicionales al lado izquierdo de la línea ponen en movimiento a Batiste rapidísimo y que ya notó en zona de gol Epler con la finta la entrega touchdown nadie tocó a McAllister fundidores está adelante por primera vez en el partido 27 a 24 la ventaja para el equipo de Monterrey estuvieron abajo por 14 en el primer cuarto por 17 en este tercero y le han dado la vuelta con estos 20 puntos sin respuesta que trabajo de fundidores y lo decíamos se han mantenido con el plan de juego Joaquín y ahí está dando resultados si ya creo nuevamente el bloqueo de la línea ofensiva como cierran totalmente la posibilidad del lado derecho de los frontales de Dinos que puedan asistir a la tacleada gran jugada de la línea ofensiva y además aprovechando el castigo de prácticamente 30 yardas que fue el castigo de interferencia hoy el centro fue bajo pero el sujetador hace un enorme trabajo para darle la oportunidad a Ricardo Aguilar de completar la patada de concretar el extra así que son 17 puntos los que separaban a Dinos de fundidores y son 21 sin respuesta para el equipo de Monterrey y por ello la ventaja es de 4 y todavía le quedan 2 minutos a este tercer cuarto en donde las cosas cambiaron de forma súbita y radical si tremenda respuesta además lo decíamos regresando del descanso recibir la pelota anotar parecía que iba a ser muy complicado para fundidores reponerse mentalmente sobre todo sobre todo importante lo que comentábamos que anotaran en este tercer cuarto pues te hicieron caso por atrás si porque es más rápido como decían bueno pues ahora la presión cambia de lado el equipo de casa obligado a venir de atrás la puso de aire contra el poste que a mí me gustaría Benjardo Aguilar cada vez que ha venido con la patada de salida la ha puesto fuera de la zona de anotación agregarle un puntito no José Pablo Joaquín como vería para reglas profesionales patearla entre los postes un puntito pues mira le pones algo le pones algo distinto a la patada de salida o yo con todo respeto sería una jugada que pensaría muy seriamente en eliminar el porcentaje de veces que termina así sin que haya un regreso es cada vez más elevado y no le veo mucho caso pero en fin no se ha propuesto y la seguiremos teniendo al menos hablando de la LFA y de la NFL el niño de inmediato va a ir al aire en primera oportunidad encuentra al rapidísimo Gross que intenta quitarse al defensivo de encima y termina ganando un poquito más de ocho yardas así que un buen inicio para esta ofensiva del equipo de Dinos yendo al aire en primera oportunidad ahora si analizas lo que están haciendo en la NFL por ejemplo el hecho de que hayan cinco yardas aumentado el yardaje para patear la patada de salida yo creo que lo más importante es que en la NFL empiezan a patear cortos o sea que la pelota llegue exactamente a la yarda dos la yarda uno para que haya regreso de acuerdo es una de las estrategias cuando aquí me parece que va a tener justo lo que hacía falta Julio César Cubarrubias para mover las cadenas darle a Dinos el primero y diez cuando vamos a entrar al último minuto de este tercer cuarto en donde se han anotado 28 puntos a la ofensiva 21 de fundidores 7 de Dinos y el equipo de Monterrey le ha dado vuelta a un partido que perdía con claridad y que además este tipo de estrategia ya de patearla corto o poner el touchback lo hemos visto cada vez más dentro de la NFL aquí contra los caudillos tendrías que ponerla fuera del terreno de juego para que Manigo no te haga daño eso sí nos salió la defensa el pase es completo ya voló el pañuelo esta es una jugada gratis para Dinos son solamente tres yardas tendrán que aceptar el castigo en los últimos instantes de este tercer cuarto aquí la indicación por parte de Olaf Salmorán el referí defensivo cinco yardas de castigo repite primera sería interesante saber cuántas yardas ha perdido el equipo de fundidores el día de hoy estamos en el tercer cuarto si pues mira de Dinos son 109 y 70 para los fundidores fíjate yo pensaría que yo pensaría que sería el contrario es que el castigo de la interferencia pues vale como por ese fue el más grave claro bueno pues es primera oportunidad cinco yardas por avanzar la entrega para el corredor Omar Alejandro Cojolum que consigue en base a esfuerzo personal cuatro de las cinco que hacían falta para mover las cadenas y si no se apura Dinos esta habrá sido la última jugada del tercer cuarto y buenos bloqueos en la jugada para darle espacio de ir hasta afuera aunque no llega la marca el primero y diez pero parecía que era una jugada que no les iba a dar mucho y finalmente saca provecho con cuatro yarditas bueno pues me parece que ya no saldrá otra jugada quedan solamente tres segundos en el tercer cuarto y ahora concluye insisto un cuarto en donde el duelo cambió por completo hundidores adelante 28 a 24 pero como lo decíamos cuando nos fuimos al descanso a este partido le quedan muchísimas emociones cuatro puntos la diferencia y quedan 15 minutos de este duelo con el que concluye la semana cinco de la temporada Betrigal de la LFA los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida Knox Móvil la nueva telefonía celular de México 20 gigas para navegar 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes cámbiate a Knox Móvil y conserva tu número por solo 250 pesos mensuales Knox Móvil orgulloso patrocinador de Gallos Blancos de Querétaro cuando suena la chona en el estadio Francisco y Madero están ganando los fundidores 28 a 24 a domicilio de los dinos saludos a la gente que se reporta con nosotros en arroba lfamex como Misael Trejo que dice que es aficionado de los Steelers y parte del Steelers Gang aficionados de los fundidores en la Ciudad de México chilangos apoyándolos a los regios a los regios bueno pues se arranca el cuarto cuarto presión para niño uy me parece que ahí viene la captura no se deshizo del balón y es una pérdida de muchas yardas por parte del mariscal de campo el equipo de Dino será tercero y largo a la distancia parecía que le jalaban la barra pero estaba muy cerca Olaf Salmorán y es sobre el jersey así que muy buena labor por parte de la defensiva sí pero está ha cambiado totalmente el partido el dominio de los frontales ahora de fundidores es absoluto sobre la línea ofensiva de Dinos bueno pues ahí la repetición por el lenguaje corporal de niños sí parecía que lo jalaban de la barra no fue el caso aquí pide un tiempo fuera hasta acababa el reloj de jugada lo va a ir a platicar es una tercera oportunidad que se presenta después de que era segundo y corto a partir de la captura atrás de la línea de golpeo y que complica esta ofensiva es la primera que tiene Dinos estando abajo en el marcador hay algo que me llama la atención hasta el momento Yervia Montes no tiene ninguna recepción en el partido el jugador que estuvo en la CFL miembro único miembro de los linces de la UVM que es parte del salón de la fama y no ha tenido realmente actividad en esta noche así que jugadores que son de impacto por parte de la ofensiva de Dinos y que no han tocado el balón correcto vamos a ver acá que es lo que manda el coordinador ofensivo Carlos Rosado para buscar convertir y evitar que otra vez una ofensiva que esté enrachada vuelva al campo de juego pero sobre todo Joaquín que la defensa que se ha pasado pues buen rato del tercer cuarto ahí metida sin poder defender sin poder pues hacer su parte regrese de inmediato al terreno de juego si como que han tenido muy poco tiempo la pelota en la segunda mitad del equipo de Dinos han sido tres jugadas y para afuera de acuerdo y quitando aquella primera ofensiva que fue muy rápida pues han sido dominados ese entonces tercera oportunidad y largo niño presionado suelta el pase entre dos vamos a ver completo se pone de pie sigue viva la jugada fuerte les había dicho Jair Biamontes no ha tocado un solo balón le pone la pelota en las manos y ahí está el touchdown con el que responden los Dinos de Saltillo si se arriesga aquí el jugador de fundidores se va a buscar la intercepción en lugar de asegurar la tacleada y bueno la gran atrapada sobre todo de este jugador Biamonte para conseguir la anotación ojalá la pudiéramos ver nuevamente porque no era una atrapada fácil era un pase que llegaba un poco bajo al receptor y además en el caso de que todavía pasa por enfrente el defensivo con la posibilidad de interceptar pero nunca le quita la vista al balón gran concentración por parte de Biamonte y bueno y ahora otra vez le da la vuelta al marcador el equipo de Dinos mira se revisa como cualquier otra jugada de anotación aquí el asunto es ver si no hay jugador de defensa que haya tocado estando en el terreno de juego a Jair Biamontes por ahora se marcó anotación y si no hay evidencia que lleve a los oficiales a cambiar esta determinación Dinos estará adelante por dos a la espera del intento del extra pero qué oportuno ese touch te daban una jugada grande para despertar a la afición que también ya se había quedado dormida yo pensé que estaban en la fila de los tacos pero realmente pues sí estaban muy maltratados después de esos 21 puntos sin respuesta y ojalá que tenga su oportunidad de verla obviamente la cabina los oficiales en la producción tienen la oportunidad de ver la jugada que muchas veces no se presenta en el estadio para evitar algunas circunstancias pero pues tienen más de ocho ángulos para poder revisar la jugada y que se tome la determinación entre la cabina junto con Gaby Martínez que es la oficial en cuanto a la repetición esta noche seguramente también con el comisionado de arbitraje Mario Matos y por supuesto hacerle ya saber esta situación o esta decisión a Lof Salmorán que es el el encargado de administrar esta partida yo pensé que habían interceptado acerca de momento daba la impresión de que habían interceptado que fue por todo ¿no José Pablo? pues sí se la jugó no sé y la verdad es que no nos han todavía mostrado la reiteración pero quizás siendo un poco menos agresivo y simplemente pensando en evitar la recepción pudo haber sido más sencillo que se realizara la jugada y que pues el objetivo fundamental que era evitar el primer día de Campodino me encanta porque además es un tipo que no llegó con los reflectores dentro de la LFA y que ha sido muy consistente no comete errores ejecuta como dice el librito bueno la patada la patada es buena hoy los patadores con una noche perfecta hasta ahora Dino recupera la ventaja ya es el cuarto cuarto pero esta es una ofensiva que le permite al equipo de Saltillo recuperar la confianza se habían colocado en tercera y largo parecía que volverían a entregar muy rápido el balón de regreso a la ofensiva de fundidores llega esa combinación entre Niño y Viamontes tienen otra vez la ventaja pero a mí me da la impresión de que este no va a ser el último cambio de ventaja en el partido porque ha sido un duelo de alternativas y le queda muchísima cuerda y de grandes emociones yo creo que eso ha sido clave a lo largo de esta noche el poder disfrutar un muy buen partido y creo que para ser el primer Monday Night no está quedando a deber para nada buen juego muy buen juego un día se fundó excelente para ver fútbol americano a una hora en que prácticamente lo puedes ver cenando bueno pues vendrá desde la yarda 25 la nueva ofensiva de parte del equipo de fundidores dos equipos que buscan su cuarta victoria al frente de la LFA Caudillos con cinco triunfos Reds tiene cuatro victorias y una derrota y el que gane esta noche se ubicará por ahí en esa misma posición la segunda de 10 con cuatro triunfos y una derrota el derrotado bueno pues caerá a un empate en el cuarto sitio junto con Galgos y Reyes sí que la ventaja para para el equipo de la Ciudad de México José Pablo es que con la victoria que tuvo Reds tanto contra Dinos y fundidores ellos se quedan en el segundo sitio el ganador de este partido se queda en la tercera posición de acuerdo de acuerdo el criterio de desempate funcionaría así en caso de que llegaran de esta forma al final de la campaña por lo pronto alcanza a soltar el pase encontrando al receptor que en base a velocidad Fernando Richard te base a la banda obtiene una buena ganancia de yardas inicio positivo para esta ofensiva del cuadro de Monterrey me daba la impresión de que esta jugada iba a resultar en más yardaje mayor yardaje pero bien la reacción del equipo de Dinos segunda oportunidad y corto el pase completo hace un buen rato que empezó a encontrar el ritmo Shelton Epler y bueno pues Tommy Auger es un receptor para el cual la defensa de Santillo hoy simplemente Arturo no ha tenido respuesta no ha hecho mucho daño a lo largo del encuentro estaba un poquito apagado en la segunda mitad increíblemente después del regreso 91 defensivo 15 yardas de castigo primero y 10 la cantidad de castigos de 15 yardas que hemos tenido esta noche ha sido impresionante Jordan Barrett es me parece esto una muestra de la frustración de una defensa que se ha quedado sin recursos que no ha encontrado la forma de competir desde que arrancó la segunda mitad y que pues tampoco ha podido hablando del frente defensivo presionar a Shelton Epler que ha estado con mucha tranquilidad encontrando a sus receptores así que otra vez fundidores en territorio enemigo ha sido el caso de todas las veces que han tenido el balón tres en total en esta segunda mitad van por tierra y ahora es el ataque aéreo el que le da la oportunidad al ataque terrestre de funcionar buena jugada aquí atacando la parte central la parte media y la defensiva de los dinos y sería muy importante para el equipo de fundidores empezar a correr bien la pelota conseguir puntos y sobre todo pues hacer que el reloj siga su marcha Epler con tiempo el pase demasiado fuerte y corre con suerte porque no se pudo quedar el receptor con ese balazo y por allá andaba merodeando la zona Juan Miguel Alamillo es el número 42 yo creo que el pase no era para él era para el hombre de atrás creo que es no sé si era no sé si era Robinson o era perdón no era no era Justice sí Justice el número 2 el que estaba colocado en buena posición para hacer completo el envío Epler y a su costado derecho Brandon Calzon City es tercera oportunidad el balón adentro de la 40 Epler otra vez con tiempo el pase a la banda vuelve a encontrar solo a su receptor Fernando Richarte adentro de la 25 ya fundidores está en territorio de gol de campo con otro primero y 10 fíjense como la defensiva está cediendo mucho espacio y están haciendo mucho daño con estas trayectorias regresando en el comeback no eso creo que le está dando la oportunidad de aislarse y generar yardas en esas recepciones cortas el balón en la yarda 22 presión de 4 no le llegan a Epler ahora van a detenerlo por detrás y finalmente aparece esta línea defensiva que había sido factor durante las últimas semanas aunque ha volado un pañuelo en la jugada si Paniagua hizo la gran jugada la captura vamos a ver que nos marca el oficial sujetando ofensivo 76 otro castigo de de largo yardaje caray la falta de holding son de las más importantes y las y las que más yardas te quitan porque te quitan las que ganaste y además las del castigo y esta es la la tercera captura sobre Shelton Epler de acuerdo la detención a la mariscal de campo es lo que se aplica tras haber sido rechazado el castigo necesitan la dos están en la 31 así que son 19 por avanzar en esta segunda oportunidad Epler puede salir por piernas decide tirar el balazo al centro completa el envío es detenido de inmediato el receptor número 39 ya lo saben ustedes Tommy Ocher y vendrá entonces tercera oportunidad ojo eh hace un rato en una tercera y largo ya en zona de puntos Shelton Epler se equivoca y tiene una intercepción aquí la diferencia es de tres y es cierto el objetivo es mover las cadenas e ir a buscar la ventaja pero por otra parte no puede Epler permitir que lo capturen o poner el balón en riego últimos 11 minutos de un duelazo que le pone fin a la semana 5 de la LFA presión de 4 sobre Epler que va a tirar rápido el pase es completo se cayó el defensivo y eso va a permitir que fundidores encuentren la marca del primer 10 y adivinaron otra vez con Tommy Ocher sí gran trabajo nuevamente tanto de Ocher como de del quarterback vean ustedes o sea lo suave que está defendiendo el equipo de los de los Dinos o sea mucho espacio le están dando a los receptores en la parte de enfrente tratando de evitar de que le ganen la espalda pero esto está haciendo que muevan las cadenas y acerca de la anotación no tiene la defensa de Dinos respuesta en esta segunda mitad para la ofensiva que ha comandado de manera brillante su segundo tiempo fuera de esta mitad y aquí Dinos dice nos hace falta tomar un respiro ajustar porque nos están arrastrando y piden su segundo tiempo fuera pues vaya partido de cualquier manera ya estaba en el rango para empatar el partido pero con esta primera oportunidad ahora fundidores piensen darle la vuelta otra vez lo que decía José Pablo una gran oportunidad de tener un juego de volteretas así hasta el final vamos a una pausa y regresamos 10-09 por jugar en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida estamos de regreso el marcador 31-28 pero fundidores amenaza para recuperar la ventaja que ha tenido realmente por poco tiempo a lo largo del partido porque la respuesta de Dinos fue inmediata pero está viviendo mejor momentum en el juego el equipo de fundidores después del tiempo fuera ha pedido primera oportunidad desde la once para Monterrey hombre en movimiento Epler se va a quedar con el balón el mariscal de campo y lo van a detener después de ganar un par de yardas intentaron sorprender pero la reacción de la defensa es correcta buen trabajo en la tacada por parte de Jordan Barrett y la pregunta Joaco ¿es necesario correr con Shelton Epler? no es más yo creo que aquí se la debe haber dejado a McAllister o haber tratado de correr por fuera del lado contrario del lado izquierdo pero se va al centro y no había no había forma de conseguir muchas yardas ahí hace un rato utilizaron la velocidad de Tavarius Batiste corriendo por fuera lo pusieron en movimiento y consiguió el touchdown acá hay tres receptores a la izquierda Epler voltea siempre hacia ese costado presionado y detenido atrás aparece finalmente Chotarius Caesar uno de los mejores en su posición durante la campaña regular consigue la captura y es un momento clave para que aparezca Caesar que llegó a este partido con ocho capturas y aquí levanta la mano si colocan a los receptores cerrados tratando precisamente de atacar la parte externa del campo o sea por fuera de los números sin embargo la presión fue tan rápida que no pudo hacer absolutamente nada Epler McAllister salió de escape y me daba la impresión de que él era el posible receptor tercera oportunidad necesitan la yarda uno 19 para anotar Epler el pase es completo pero se va a quedar muy lejos del primer gol así que al final la defensa de Dino se dobló pero en esta ocasión específicamente no se rompe y esto obliga a fundidores a ir a buscar el empate pues cuando estamos cerca de la mitad del cuarto cuarto todo parece indicar que esto se va a poner empatado 31 puntos cumpliendo con absolutamente todas las expectativas que había este partido de semana 5 en lunes por la noche Arturo la verdad un gran gran partido el que estamos teniendo esta noche y vamos a ver el intento por parte de Lupillo el centro vuelve a ser bajo y de nueva cuenta el trabajo del sujetador es notable le da la oportunidad a Ricardo Guadalupe Aguilar de poner los tres puntos que emparejan el marcador otra vez el centro y la patada que es buena así que el duelo como cuando empezamos no habíamos estado empatados desde que arrancó este partido 31 para Dino 31 para Fundidores 7.53 en el cuarto cuarto y platicamos en el corte si este es de los partidos en el que el último que tenga el balón se iba a llevar el encuentro ahora hasta se asoma la posibilidad del tiempo extra un poquito más de 7 minutos lo que falta en el último cuarto porque hay tiempo suficiente para una buena serie para cada equipo así que creo que eso les da paridad con miras a lo que puede ser el final del encuentro pero pues ahora está en esa situación de anotar de conseguir puntos y de frenar así prácticamente como si estuviésemos en muerte súbita probablemente hay una tercera serie pero vamos a ver qué sucede bueno pues con la patada de salida ya sabemos que el desenlace siempre es el mismo al menos ha sido la historia esta noche con Aguilar y prácticamente también en cada una de las ocasiones en las que Ballinas ha aparecido de regreso la ofensiva de Dinos crece la presión por supuesto crece la importancia de todas las jugadas a partir de este momento un duelo entre dos pesos completos dos aspirantes a cosas grandes en la campaña que se han dado con todo y que van a definir el partido en la recta final de este cuarto cuarto niño con un corredor a la izquierda la entrega es para él y en primera oportunidad sigue moviendo las piernas y termina sacando Marco Hollum cerca de nueve yardas para el equipo de Saltillo si jugada jugada importante no va a iniciar esta ofensiva con el equipo perdón con el juego empatado y moviendo la pelota en primera oportunidad que es lo más importante o sea es lo que te da la posibilidad de quedar en tercera oportunidad y poco yardaje que es lo que normalmente buscan los equipos cruzamos por la mitad de este cuarto cuarto segunda y corto la entrega para ir por tierra parecía que saltaba antes la defensa del equipo de fundidores al final no hay pañuelo la detención detrás de la línea de golpeo sobre Cojolum y es tercera oportunidad y largo que trabajo de Joshua Joshua Little el hombre que penetra y detiene al corredor exactamente el momento que le dan la pelota en el intercambio de cuerva con corredor así es que después de una buena jugada de Dinos viene esta gran jugada de fundidores que los dejan en tercera oportunidad y largo yardaje siete por avanzar para el equipo de Saltillo en movimiento James O'Keefe hoy va a tener una noche callada el receptor número cuatro de Saltillo niño va a ir al aire el pase muy bajo imposible para su receptor Don Thibion Gross no puede controlar el envío y una ofensiva una ofensiva que empezó de manera prometedora con ese largo acarreo de Marco Hollum se desdibuja por completo a partir de la gran intervención defensiva en segunda oportunidad y van a tener que despejar los Dinos por ahí algo le dice Michael Duban a niño después de ese envío los dos mariscales de campo comunicándose el peso del partido recae ahora en la ofensiva de fundidores que ha estado imparable en este cuarto cuarto y el reto es enorme para la defensa de Dinos cuidado con el centro largo que es bueno en esta ocasión la patada potente por parte de ballinas hasta la yarda 30 y de ahí el regreso ya cruza la 35 acelera da la vuelta a la esquina y hasta la yarda 40 así es que con 6 minutos y por ahí de 10 segundos en el reloj fundidores tiene el balón tiene estupenda posición de terreno y tiene en el campo a una ofensiva que cada vez que ha tenido la posesión en esta segunda mitad ha generado puntos son 4 series consecutivas de touchdown para los fundidores en esta segunda mitad y lo interesante es que le han podido bajar también al reloj otras han sido muy rápidas pero ahora van a tener que ir un poquito más hacia atrás después de la infracción en el kickoff en el despeje perdón bueno pues es una infracción dolorosa sin duda porque iban a partir de la 40 ahora van hacia atrás y eso también le da a la defensa un poco más de margen para intentar hacer el trabajo el balón colocado en la yarda 21 y desde ahí fundidores a buscar la ofensiva que pueda marcar la diferencia en el partido el pase rápido completo se quita el primer intento de tacleada y termina sacando cerca de 6 yardas en una noche espectacular Tommy Osger lo van a soñar los de la defensa secundaria de Dinos Joaquín si ha sido el jugador más importante en ese renglón como receptor aquí nuevamente insisto la primera oportunidad es bien importante mover la pelota cosa que hace el equipo de fundidores va a ser una segunda oportunidad y exactamente cinco yardas por avanzar de acuerdo McAllister es el corredor pero Epler ve al aire el pase para McAllister uy que clase de impacto durísimo pero McAllister se queda con el balón ante el impacto de Adrián Martínez no llega a la marca del primer 10 aquí la reiteración de este tremendo choque al centro del campo muy fuerte la colisión y no soltó el balón no aguantó con todo bueno pues sobra decir lo importante que es esta tercera oportunidad que viene a continuación últimos cinco minutos del duelo una yarda por avanzar para fundidores la gente haciendo su trabajo en saltillo el centro es alto la entrega por tierra enorme el hueco y allá va cruza la 40 a la 50 McAllister nadie lo va a alcanzar a la 15 a la 10 touchdown fundidores son McAllister con la escapada y el equipo de Monterrey está otra vez adelante increíble lo que acaba de hacer McAllister primero la velocidad y después parecía que además que se le acababa la gasolina mofándose el rival ya metiéndose a las diagonales le alcanzó a McAllister gran lectura porque sabe que va a pasarse el defensivo y ataca para llegar al touchdown sobre todo porque esperaban que la jugada fuera por dentro porque era poco el yardaje que faltaba y esto al atacar el de frente obliga a los jugadores a voltear exactamente ese lado y con la velocidad ya no les permite regresar con comodidad así es que un gran trabajo de McAllister buena jugada y la anotación y todavía me da la impresión de que no debería haberse parado podría haber anotado rápido sin embargo se detiene pero bueno finalmente consigue los puntos y ahora los fundidores están arriba en el marcador y todavía con mucho tiempo en el reloj pero hay una infracción hay un castigo en el terreno de juego me parece que hay un agarrando en contra de fundidores y eso va a anular la anotación increíblemente se señala un agarrando en contra de Isaac Ricardo Cuevas y eso los coloca en tercera oportunidad y ahora son 11 por avanzar borre usted lo que acabamos de ver Epler el pase va a ser completo pero vamos a ver la última estirada me parece que puede darle el primer 10 en la jugada Torrent Justice no los oficiales van a colocar el balón a media yarda de la marca una yarda quizás y yo no sé que vaya a decidir acá Carlos Treble es muy complicado no es cuarta y uno pero en la posición de terreno si fallas le das no el partido pero una gran oportunidad dinos para que gane el encuentro que partido estamos viviendo en Saltillo ha tenido de todo incluyendo esta jugada en donde a mí me daba la impresión que Justice con esa estirada alcanzaba la marca del primer 10 el oficial llega y coloca un poco atrás el balón y ya veremos en qué termina esta determinación y por supuesto si es que Monterrey decide ir a buscar en su propia yarda 30 el primer 10 y la puede desafiar aquí yo creo que es lo que va a buscar el entrenador de fundidores ha retado el máximo avance la jugada está en revisión o sea es bien importante ver dónde estaba la pelota cuando la rodilla está en el suelo si es que bajó la rodilla McAllister qué desenlace nos espera buen partido buen partido oye el error por parte de Isaac Cuevas prácticamente de novato digo que obviamente haces todo para bloquear para generar el espacio pero en qué momento y ni siquiera el estado de Couchó protestó mucho yo creo que desde inmediato voló el pañuelo si lo vieron cuántos cuántos holdings ha habido hoy por parte del equipo de Monterrey sin exagerar como 37 bueno ya para cerrar la cuenta en 40 así muchos castigos esta noche son más de 200 yardas las que se han regalado en castigos y eso que no estamos incluyendo los castigos declinados es increíble cuando vino el cambio en la regla en lo que se relaciona al bloqueo de la línea ofensiva permitiendo el uso de las manos para bloquear o sea lo que se trataba de evitar era pues eso aunque se permitía usar las manos pero no se permitía agarrar y fue un cambio radical en este deporte o sea esa regla y sin embargo vino a a dar esto a dar mucho más castigos de este tipo en los partidos bueno pues tratando de terminar los oficiales si estuvieron o no en lo correcto ya movieron me parece el balón algunos centímetros más hacia adelante van a pedir las cadenas y a definir si le alcanzó ahí a Torrent Justice para conseguir el primero y es que lo tenían lejos de la marca se escapó y consiguió el este lo que me da la atención de José Pablo es que hayan llevado el balón hacia el hash mark y no dejarlo donde fue la tacleada independientemente de colocarlo se tendría que estar ubicando en esa zona bueno es parte de los mecanismos aquí está la repetición que es lo importante tenía el máximo avance rompe el contacto se estira y donde llega sí sí porque la o sea realmente la parte de atrás las asentaderas las pone en el césped al mismo tiempo que pone la pelota en el césped ahí tendría que quedar el balón bueno va a ser cuarta oportunidad y yo les pregunto Joaquín Arturo se la jugaban en esa zona del campo con cuatro minutos en el cuarto cuarto yo no como está el partido fundidores está teniendo mejor momento y su defensiva yo despejaba pero sigue siendo última oportunidad pues mira aquí el asunto es que una infracción y hablábamos del tema se han presentado por montones un castigo que mete en un problema grave y bueno pues los fundidores ganan el desafío aunque no hay primero y diez porque el balón se mueve hacia adelante y me parece que ahí va allá va la ofensiva del equipo de Monterrey a tratar de conseguir esa media yarda que les hace falta para mantener viva la ofensiva está Shelton Eppler listo para pedir el balón sacará el centro estará tratando de hacer saltar a la defensa rival cuarto oportunidad de menos de una yarda por avanzar un corredor atrás hombre en movimiento ya dicen en el lado de Dinos que alguien se movió saque el balón allá ve la carreo y vamos a ver no va a llegar no va a llegar al primero y diez y esto puede ser el partido para Dinos van a tener el balón prácticamente sobre la 30 del rival yo recuerdo a mi recuerdo a mi entrenador de línea ofensiva que el Dermiro Bernal me decía cuando te falte poco yardaje nunca tires la pelota hacia atrás aquí es más rara vez se pone atrás del centro y aquí se colocó atrás del centro yo pensé que iba a ser un quarterback o alguna cosa directa era muy poco lo que faltaba sin embargo cuando tiras la pelota atrás tienes este riesgo además con la jet sweep posible que venía el movimiento pudo tal vez ser una opción ahora lo que te dijo Dermiro el turco Bernal hace cuántos años fue pues ya no me acuerdo no me digas hasta me siento mal el balón en la 31 la entrega para Martínez ya ya va la locomotora consiguiendo casi cinco yardas en primera oportunidad y bueno habrá que ver cómo administran aquí el reloj del lado de fundidores sabiendo que si Dinos consigue un par de primeros y dieces podría terminarse el tiempo ir y buscar un gol de campo que definiera el partido ahora lo importante es que o sea el fútbol americano puede ir cambiando puede ir evolucionando pero ciertos fundamentos son clave y aquí con la intención de la defensiva de ir a tratar de precipitar era muy probable que debieran atrás lo que pasa es que este tipo de jugadas Arturo con cualquier jugador que penetre del lado que va la jugada te la deshace la entrega por tierra no es el pase hacia atrás buscando la velocidad y la ilustividad del receptor y mira que inteligente que nos ves Marcobarrubias en lugar de ir hacia afuera del terreno de juego se detiene quizás una yarda antes pero mantiene el reloj en movimiento y eso para como esté el partido tiene un enorme valor de aquí con una gran lectura la recepción y la velocidad espectacular por parte de Covarrubias y ahí están los dinos y solamente un tiempo fuera por parte de fundidores aquí tienen que sacar la jugada José Pablo antes de la pausa sí, sí sigue estando Martínez atrás formación de poder le van a dar el balón al poderoso lo quieren dejar anotar lo quieren dejar anotar me parece que lo dejaron anotar a Fernández lo dejan pasar va a la zona de anotación apuesta fundidores por tener tiempo para volver al partido pero Dinos está adelante la decisión es correcta por parte de Dinos formación cerrada cuidando la pelota si te frena el rival sirve la mesa para un gol de campo todavía dejándole oportunidad a fundidores que eso iba a ser prácticamente inevitable pero se dobló aquí la defensiva de manera intencional para permitir como dice José Pablo esa anotación y ahora tener el ovoide ahora ya aquí empieza un juego en el que el librito dice que hay que buscar el punto extra pero no sería nada descabellado la conversión de dos puntos de uno o del siguiente que venga en el caso de que fundidores y bueno como Moisés abrió el mar sí bueno buen bloqueo por parte de la línea ofensiva no sé si si fue a propósito pero pero bueno con dos minutos y quince segundos me parece que falta y un tiempo fuera yo creo que es mucho tiempo o sea todavía el tiempo no es factor caray me parece que eso es en lo que pensaba Carlos Treville cuando les dice háganse un costado y mira se hacen todos al lado izquierdo aquí la patada del punto extra que pone siete adelante al equipo de fundidores pero creo que no hay duda no sabían que si iban a la pausa que si venían otros tres a carrero los iban a dejar con muy poco tiempo para conseguir solo tres toman la decisión de dejarlos anotar y poner el partido en manos de una ofensiva que salvo la marcha anterior donde se la jugaron en cuarto y no pudieron convertir ha sido muy efectiva todo este segundo medio pues vaya vaya partido el que estamos teniendo la actitud antideportiva equipo fundidores quince yardas de castigo otro castigo más y de quince yardas aquí importante se tiene que patear desde las cincuenta y puedes patear corto o sea al menos no recuperar la patada puede ser una opción que luego les dejas el balón por ahí de la cuarenta treinta y cinco pero porque la regla ya también es muy complicado recuperarla ya tienes que tener la misma cantidad de jugadores de un mismo costado etcétera pero ya patear aquí y que no haya devolución los vas a dejar encerrados bueno vamos a ver qué deciden acá los dinos me parece que no quieren tentar al destino la patada es fuera de la zona de anotación y bueno pues un vuelo de poder a poder necesita siete fundidores o como decía Arturo Carlos en una de esas ir a buscar ocho tienen tiempo y tienen una ofensiva que ha funcionado a las mil maravillas después de la jugada que utilizaron para buscar el primero yo ya no me la jugaba por dos puntos pero bueno primero tienen que anotar y decía algo José Pablo al inicio del partido que nos esperaba un juego de alto voltaje y mira no ha decepcionado para nada este duelo primer lunes por la noche en la historia de la LFA gracias por su sintonía primera oportunidad Epler presionado por cuatro le van a llegar lo tienen atrás con esto vamos a llegar a la pauta de los dos minutos para saludarlo de Tobias Tobias Tischer décima captura en la campaña y la situación se complica para el equipo de Monterrey eso es lo que no tendría que haber permitido Epler una captura pero cuando tienes al líder de capturas de la liga es imposible decirle otra cosa vamos a ir a una pausa de dos minutos y regresamos en esta transmisión los dinos están muy cerca de la victoria hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida pues de regreso en este partido 38 a 31 que desenlace síguenos acá en las redes sociales arroba lfamex junto al coach Joaquín José Pablo Coelho un saludo a Arturo Carlos vaya desenlace el que nos espera dos minutos 120 segundos José Pablo sí de acuerdo y es segunda oportunidad y 20 Epler presionado de nuevo pase pantalla buena llamada aunque reacciona correctamente la defensa esto le permite sacar 7 yardas ojo pero el reloj se mantiene en movimiento después de Karen McAllister es detenido dentro del terreno de juego 1.45 y contando lo que le queda al cuarto cuarto sí buena jugada aprovechando la velocidad de McAllister me da la impresión de que podría haber conseguido más yardaje pero al correr hacia adentro McAllister pierde la oportunidad de buscar la banda para mover las cadenas tercera oportunidad de mucho yardaje que fue mucho tiempo necesitan la 35 cerca de 13 por avanzar Epler presionado la persecución Epler ya le dio la vuelta va a tirar el pase el hundido y es incompleto regresó para meter el manotazo piden un pañuelo los fundidores de manera providencial Víctor Alejandro Sánchez hace la jugada vamos a ver la reiteración al pase al pase qué oportuno yo veo que fue mal pase atrás tenía no sé si era Batiste el que estaba atrás y si hubiera trazado el pase más profundo hubiera dado mucho más yardaje y la posibilidad de que hubiera sido completo bueno pues última oportunidad aquí para fundidores cuarta oportunidad el juego aquí está el partido Dinos tratando de contener a la ofensiva rival necesitan la 35 hay silbatazos y me parece que hay un tiempo fuera pedido por parte del equipo de Dinos quieren ajustarlo quieren platicar saben de la importancia de esta jugada aquí podría estar el triunfo para el cuadro de casa fíjate que nos escribía Alejandro Bosques que decía que siguiendo la transmisión hasta parece que estamos viendo un Steelers Ravens en un partido no anotan estos puntos entre ellos dos pero ni de broma aunque tal vez si sumamos los dos divisionales lo apretado del partido eso sí parece sí puede recuerdo el partido de playoff del año pasado en donde fundidores ganó el juego con un pase milagroso ahí contra los Raptors contra los Raptors para los del Estado de México les dieron la vuelta con el Touchdown de Dan Avila volando sobre las diagonales y después vino la respuesta de fundidores que fue con 17 segundos prácticamente un par de jugadas Touchdown y así se metieron al tazón México para conseguir su primer campeonato realmente de manera milagrosa para la escuadra de Monterrey y es que así ha sido esta rivalidad entre Dinos y fundidores juegos cerrados y que se siente José Pablo con la afición mentidísima en el estadio de acuerdo ha sido un encuentro que ha cumplido en todos los sentidos con las enormes expectativas generadas un lunes por la noche entre los equipos contendientes que se han dado con todo duelo de alternativas y vamos a ver qué tanto le queda cuarta oportunidad y 12 por avanzar fundidores necesita la 35 o esto habrá terminado presión de 4 Epler se le acaba el tiempo sale por piernas el pase incompleto y nos va a ganar llegará a 4 victorias la defensa hace el trabajo buscó a Ojer que había sido garantía todo el partido pero ahora no pudo ser para el cuadro de Monterrey el pase muy bajo imposible para Ojer y de esta manera va a terminar este partido yo creo que Epler podría haber conseguido el primer 10 el taque que lo estaba presidiendo no lo hubiera alcanzado no sé si la reacción del profundo hubiera evitado que llegara a mover las cadenas pero tenía mucho espacio enfrente para poder haber corrido y tratar de buscar la jugada importante para mover las cadenas y tenía a Justice también de frente que se pasma como que aguanta para ver si le va a lanzar ahí el balón obviamente viene la trayectoria cruzando Ojer y pues no no se desprende a tiempo del balón o decide creo que ese titubeo es lo que le cuesta la oportunidad de seguir y los dinos van a sacar una gran gran victoria en casa bueno pues con esto queda al frente Caudillos con 5 victorias cuando viene este acarreo que le da pues un par de yardas ahí a Julio César Covarrubias decíamos Caudillos llegará a la mitad del camino como el único equipo invicto Reds y Dinos con 4 triunfos y una derrota cundidores y Algos y Reyes con 3 triunfos cada uno y esos son los primeros 6 que de concluir la campaña en estos momentos estarían avanzando a la post temporada pero me parece que sobre todo con el caso de Raptors y por ahí Mexicas bueno pues están lejos de definirse los boletos y quedará para la polémica la decisión de jugársela en cuarta oportunidad y pulgadas en esa zona del terno de juego si fue lo correcto no obviamente cuando te sale acertado los partidarios de fundidores si me están viendo mal yo yo me la jugaba pero no con esa jugada uy 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 mira nada más saca el balón por ahí niño lo suelta lo recupera finalmente finalmente es detenido no termino de entender muy bien por qué Dinos no está poniendo rodilla en guerra desde la primera oportunidad por supuesto ¿ya le queda un tiempo o ya no? ¿a quién? a fundidor ya lo pidieron todo ya no tiene tiempos fuera en esta mitad restan 40 segundos restan 40 segundos aquí sí quería no dejar absolutamente nada pero digamos que el riesgo como ahora lo vemos de mandar a tu corredor de darle el balón al coreback para que salga hacia atrás tratando de correr y ganar algunos segundos es grandísimo con relación a los dos o tres segundos de diferencia que quizás le puedes dejar al equipo rival en fin no te hincas de inmediato no te hincas de inmediato o sea te echas hacia atrás dejas que el reloj siga corriendo y te hincas de acuerdo bueno pues ahora ya pone rodilla en tierra y va a las felicitaciones Diño porque ya no tiene que salir otra jugada el partido termina el primer lunes por la noche en la historia de la LFA concluye con victoria para el equipo de casa pero fundidores ha sido un dignísimo rival que hasta el final ha luchado y ha puesto las cosas muy complicadas para la escuadra dirigida acertadamente por Javier Adame 38 a 31 ganó Dinos y está metido en la pelea por el liderato de esta LFA que tendrá una semana de descanso y que reanudará de cara al fin de semana de la semana de Pascua pues ahí está esa diferencia 7 puntos gran partido y sobre todo como mencionas pues esta semana que vendrá de descanso para toda la liga sobre todo para que también ustedes puedan disfrutar de lo que ha sucedido en esta campaña y tomar fuerza para seguir apoyando a sus equipos asistiendo a los estadios y siguiendo todas las transmisiones que tenemos a través de las diferentes plataformas digitales y por supuesto en la televisión donde nos siguen ahora para poder presenciar los partidos que tenemos para ustedes a lo largo de esta temporada vamos a la mitad del camino antes de llegar a la post temporada nosotros vamos a una pausa también para ver las mejores jugadas de lo que fue este partido en la victoria de los dinos sobre fundidores los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en Bet Regan y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los novios lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo celebra la victoria que tú y tu crédito de nómina pueden lograr con WeCapital puedes obtener desde 3 mil hasta 500 mil pesos sin aval y sin garantía activa tu crédito de nómina y obtén pagos fijos quincenales tasa de interés fija y mucho más WeCapital patrocinador oficial de los Dinos Knox Móvil la nueva telefonía celular de México 20 gigas para navegar 1500 minutos de llamadas y 1000 mensajes cámbiate a Knox Móvil y conserva tu número por solo 250 pesos mensuales Knox Móvil orgulloso patrocinador de Gallos Blancos de Querétaro La regreso en este final del partido la victoria 38 a 31 en favor de los Dinos de Saltillo en un gran partido José Pablo Coelho que nos han regalado estos dos equipos sin duda un compromiso especial el primer lunes por la noche y no de fraudo al contrario creo que nos regaló una gran gran exhibición que va a ser recordada por muchos años en esta campaña Betrigal de acuerdo ha sido un partido de alternativas con una primera mitad donde Dinos es mejor un tercer cuarto donde fundidores cambia por completo la decoración del duelo parece encaminarse a la victoria pero pues hay que darle su mérito al equipo de Saltillo que mantiene la calma que va recupera con aquella jugada en tercera oportunidad la ventaja y después la defensa que termina haciendo el trabajo en series consecutivas primero para detener en cuarta y corto al equipo rival abrir las puertas de la anotación de la ventaja y después para parar una ofensiva que los había hecho ver mal y evitar que le dieran vuelta o que fueran para buscar la anotación que habría sido el empate y que ese ritmo lo aprovechó el equipo de Dinos para ir con esa inercia los robos de balón y sobre todo pues encontrar la oportunidad en muy buena posición de terreno para sacar unidades y tomar una ventaja que paulatinamente iría o sería recortada por parte de los fundidores así se habían ido prácticamente al descanso después de la anotación Emilio Fernández ponía el partido en ese momento 14 a 0 Ballinas también hacía una muy buena actuación en ese sentido consiguiendo el punto extra pero antes de irse al descanso vendría este pase que acercaba a los fundidores y mostraba que tenían oportunidad que estaban metidos en el juego y que realmente demostraba por qué son los campeones dentro de la LFA con esa Jetsuip Juaco que finalmente los metía al partido ¿no? Sí, lo que decíamos esta jugada fue bien ejecutada ahí en zona de gol y bueno o sea como que fue la misma idea en esa última oportunidad y poco yardaje por avanzar pero primero la mandaron hacia el lado contrario y no pusieron gente extra del lado de que corrieron la jugada como lo hicieron en la anotación y uno de los grandes también héroes del partido lo que hace Covarrubias con esa anotación estiraba la ventaja a José Pablo pero el equipo de fundidores tendría otra visión de lo que iba a ser el tercer cuarto anotaron en tres ocasiones y sin respuesta tomaron el control del partido Sí, de acuerdo hoy temprano una equivocación en equipos especiales pero habría que decir que a partir de ahí y a pesar de un par de centros que complicaron la vida Ballinas ese departamento de parte de ambos equipos cumple y lo hace de maravilla en los puntos extra en el intento de gol de campo por ahí en ambas ocasiones y pues son insisto estos dos equipos con muchísima pues oportunidad de pisar fuerte una vez que llegue la recta final ¿no? para fundidores pues será tiempo de reajustar de dejar atrás lo que es sin duda una derrota que duele porque acá está esta jugada clave ¿no? parecía que fundidores detenía a Dinos era tercera y largo viene el pase touchdown y esto me parece que es lo que termina por cambiar el partido otra vez en favor del equipo de casa y ya decíamos fundidores a olvidar esta derrota este descalabro que duele y en el caso de Dinos a preparar y hay dos semanas para ello un choque pues aún más complicado porque será de visita y será frente al que hasta ahora ha sido el mejor equipo en la campaña Caudillos jugando además en Chihuahua cuando se reanude la campaña en la semana 6 ¿por qué hace touchdown de Viamontes más allá de inclinar la balanza reanima a los Dinos dos acarreos de anotación también por parte de Emilio Fernández pero definitivamente un juego en el que pudimos apreciar muchos momentos importantes muy entretenido el partido y que sella esta victoria ¿qué será lo que enfrentan estos dos equipos? después de la semana santa el equipo de Caudillos va a tener que recibir este equipo en un gran juego equipo invicto contra otro que tiene marca de 4 y 1 y después en domingo en el estadio José Ortega Martínez los Raptors van a estar recibiendo al equipo de fundidores así que buenos partidos los dos los que nos esperan así que pues prácticamente despidiéndonos en esta transmisión Joaco sí muy buenos partidos y bueno muchas gracias por estar con nosotros y qué bueno que les brindamos un partido muy interesante muy bueno entre dos muy buenos equipos que lógicamente estarán peleando las semifinales y por qué no la gran final sí y un gran partido José Pablo el que pudimos disfrutar esta noche así que pues a darle la vuelta a la página y esperar que llegue la semana 6 de la LFA de acuerdo y aquí estaremos para ese duelo muy interesante entre Dinos y Caudillos por ahora muchísimas gracias Arturo Coach Castillo ha sido un placer compartir con ustedes los micrófonos y seguramente ya nos volveremos a encontrar claro que sí así que a nombre de todo el equipo de producción de Joaquín Castillo de José Pablo Cuello un servidor Arturo Carlos se despiden de ustedes muchas gracias hasta la próxima una presentación de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México Temporada Bet Riga LFA 2023 Saludos y gracias Un gusto compartir Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!